Hola amigos, ¿qué tal? Hoy en un nuevo directo, después de una semana, como sabéis, una semana puedo hacer directos, otra semana no puedo hacerlo porque tengo las tardes totalmente a reventar, ocupadas. Y nada, hoy volvemos ya con los directos, nos espera unas semanas bastante buenas en el canal, yo creo que tanto los directos como las entrevistas van a ser muy top y hoy empezamos con una entrevista muy top. Bueno, todos los conocéis, a Dani de Dragón de Oro y Plata y nada, encantado Dani por haber aceptado una vez estar en el canal y como siempre, sí, tradición en el canal, tienes libertad para presentarte como quieras y después pues nada, empezaremos a charlar un poquito sobre el oro y después ya hablaremos un poquito sobre el macro y cómo vemos las cosas. Bueno Diego, agradecerte por supuesto la invitación, tú ya sabes que viniendo de ti, si me dices ven, yo lo dejo todo y aquí me tienes, vamos, solo tienes que decir vente y ahí me tienes, ahí me tienes. Bueno, soy Dani, Dragón de Oro y Plata, creador de contenidos inversores privados y bueno, pues ya sabéis, me gusta la macroeconomía, la energía, el oro y la plata y básicamente ya está, no hay mucho más que contar. Muchas gracias Dani por aceptar. Estuvimos hablando ya fuera de antena sobre comentar un poquito sobre el oro, entonces si quieres vamos a empezar a charlar un poquito sobre el oro. ¿Cómo crees, cómo ves ahora mismo la demanda de oro? Si crees que el precio a futuro se va a disparar, si vamos a estar estancados, si puede en principio caer un poquito y después si quieres ya nos metemos un poquito así en temas generales porque bueno, después ya anunciarás tú lo que tienes en tu Patreon. Podemos, si puedes comentar un poquito de diferentes tipos de colecciones de monedas, etcétera, pero si quieres primero hablamos un poquito de las perspectivas del oro, materias primas y después si quieres cuando acabemos del oro hablamos un poquito del petróleo y otras materias primas y ya después si quieres ya nos metemos en macro. Venga, pues vamos a ello. Oro, que así últimas noticias, bancos centrales siguen comprando. China, décimo primer mes consecutivo comprando, no ha dejado de comprar ni uno solo de los meses. Es brutal lo que está haciendo ahora mismo Asia y otros países, sobre todo los no alineados. Está claro que hay dos bandos claros. Un bando alineado de la OCDE, en los que ya nos conocemos, Estados Unidos, Unión Europea, Australia, Canadá, Corea del Sur, Japón. Y luego otro grupo de países, pues aparte de los BRICS, pues otros países satélites más países de Medio Oriente con control sobre el petróleo. Bueno, pues unos sí compran oro físico y otros pues no compran. Entonces es una apuesta, un pequeño pulso por varias razones que habría que estudiar cuáles. Cada país es distinto y cada país tiene unas necesidades. Entonces, bueno, en principio la demanda de oro pues se mantiene estable en cuanto a bancos centrales. Ya sabéis, tampoco hay que analizarlo demasiado. Si los tíos que son capaces de generar mediante sus políticas económicas liquidez al sistema o no, por debido a subidos, tipos, bajotipos, hago esto, hago lo otro, y resulta que va y compran oro, pues no hay que pensarlo demasiado. Yo también lo haría. Así de entrada. O sea, si los tíos que dominan absolutamente toda la economía mundial, que son los bancos centrales, pues tiran por ese lado o por lo menos gran parte de los bancos tiran por ese lado, pues yo por lo menos, solo por si acaso, pues también tiraría por ahí. Luego han salido resultados. Eso es en la parte de la demanda, en la parte de la oferta han salido resultados de mineras. La verdad es que ha habido mineras que han decepcionado, no demasiado, especialmente las grandes, sufriendo bastante en cuanto a costes de extracción. Cada vez es más difícil encontrar oro, cada vez es más costoso energéticamente minar el oro, y cada vez es más difícil gestionar todo lo que conlleva la minería de oro en cuanto a inversiones SGs, inversiones que tengan que ver con CAPEX, exploraciones, pruebas, residuos y además recursos humanos. Importantísimo. Evidentemente, la industria necesita estándares adecuados y todo eso hay que pagarlo, con lo cual los costes van creciendo. Las onzas fuera de mercado, aunque salen al mercado, cada vez van disminuyendo y la demanda como mínimo está estable o creciendo, con lo cual en principio, así a bote pronto, las perspectivas son razonablemente optimistas. Sin tampoco tirar ahí, pues eso, cohetes y nada por el estilo, pero bueno, desde luego, estando en un precio bueno, como es el que está ahora históricamente hablando, que voy a decir, pues a lo mejor un 7, un 8, un 10% por debajo de máximos históricos en dólares, y en una situación macroeconómica, cuando digo situación, en un ambiente donde tipos de interés, pues ya sabéis dónde están, que están en una posición bastante alta, que esto en teoría hace sufrir al oro, porque lógicamente los flujos de inversión van hacia los depósitos, teóricamente, y no hacia el oro, y el oro sigue manteniendo el tipo, eso demuestra que ahora mismo tiene una fortaleza bastante importante, y bueno, pues veremos qué pasa. Como siempre, el oro se verá afectado en el caso de que pueda haber caídas puntuales de los mercados de valores, sobre todo de S&P 500 y bolsas europeas, se puede ver afectado negativamente de inicio, como siempre para, vamos a decirlo así, servir de cobertura a las pérdidas de los Edge Fund y de los fondos de inversión. Ya sabéis, siempre que baja la bolsa, hay que cubrir posiciones, y lo hacen con el activo más líquido que tienen, que es el oro, venden, por supuesto, compraron mucho más abajo, y venden a beneficio, y así cubren los márgenes, y maquillan los resultados. Luego, evidentemente, siempre una vez que está estabilizados esas bajadas, lo tiende a subir, porque tradicionalmente tiene, bueno, pues una, se comporta de manera opuesta a los mercados de valores. Esto históricamente, no siempre, pero las reglillas suelen decir esto. Y bueno, pues ahí está, ese es el más o menos tal, el punto donde estamos, donde empezamos este otoño, que no sé tú, hablábamos fuera de la antena, Diego, porque tú lo ves caliente o lo ves que se ha templado un poco. Yo ya lo dije, de momento no hay tampoco muchas señales de problemas, yo ya lo dije, siempre lo he comentado, que mi perspectiva es de que tarde o temprano va a haber una recesión, pero bueno, eso no quiere decir que no se pueda comprar acciones, etcétera, durante... mientras no se produzca el invento, evidentemente parece que las cosas se han enfriado un poquito, con lo cual podríamos decir que ahora es cuando estamos mucho más sensibles a que pueda haber problemas, pero bueno, tal como van las cosas, no creo que en 2023 vaya a haber una recesión, como se ha estado pronosticando. Sí que los problemas siguen estando ahí, es decir, estamos en un edificio que sigue manteniendo entre adrenas movilizas y evidentemente esto cuando empiecen los problemas de financiación, de deuda, que hasta ahora no ha ocurrido y es evidente que hasta que no ocurra como fue en el 2008, que sí que hubo una sensibilidad más alta al cambio de las tasas de interés, pues evidentemente la economía parece que está fenomenal y eso está fenomenal porque estamos en una economía literalmente hiperfinancializada. Y en esto, fíjate, Dani, dos cosas, que tanto el Bitcoin como el oro te sirven como un credit default swap de todo el sistema, es decir, te cubren de que si el sistema puede colapsar. Pero bueno, yo creo que 2023 va a pasar de momento sin que haya, sin que haya una recesión. Yo creo que lo que hay que estar es alerta ante el mínimo síntoma, pero bueno, de momento parece que las cosas se han enfriado un poquito. Oye, pues me hace gracia porque yo esperaba algo más intenso. Me traes la camiseta de Slayer, ahí Rising Blood, yo creía que iba a llover sangre y resulta que no llove sangre, macho. Sí, no, hay que adaptarse. Yo creo que la gente, incluso los que analizamos macroeconomía, sistema monetario, hay que adaptarse. Si bien sí que ha pasado el cuello de botella estacionalmente bajo de liquidez, pero de momento no hay nada grave. Eso no quiere decir que ahora no haya nada grave y lleguemos a octubre y empiecen a haber problemas. Es que esto, la cosa está tan, digamos que está tan enmascarada, incluso la subida de tipos está actuando para a través de los bonos del tesoro que muchos estén obteniendo liquidez extra, algo que de esto Warren Mosler habló y que decía que mucha gente me decía que eso no era posible. Pues parece que sí, que hay empresas que se han aprovechado durante la pandemia para adquirir deuda a tipos bajos, a tipos cero. Y ahora pues están comprando valores de tesoro que rinden por encima de lo que están pagando. Y eso está amortiguando un poco. El problema es cuando haya que refinanciar deuda, cuando haya familias que tengan, que por lo que sea no les llega, no les llega lo que están ganando y sus márgenes se vean deteriorados. Es que yo creo que esa es la palabra clave, Dani, aquí. De momento, si bien los bancos sí que tienen los márgenes deteriorados y por eso, yo creo que ahí va a haber problemas. No sé cuándo, pero yo creo que va a ser de los primeros que van a tener problemas. De hecho, ya hemos visto que algún banco ya ha quebrado. Hasta que la gente no vea su margen deteriorado y quizás por los fondos monetarios, etcétera, están obteniendo quizás rendimientos por encima de lo que están pagando en deuda. Ahora bien, si aquí hay un problema de que sigue acelerándose los problemas de encarecimiento de las condiciones de vida y los márgenes se le empiezan a deteriorar, entonces es cuando veremos problemas. Mientras no haya ese deterioro de márgenes, pues parece que la economía está fenomenal, todo está fenomenal y todo parece que está enmascarado, que la economía es más resistente y todo va más al alza. Pero bueno, eso yo creo que es algo que hay que vigilar. Y otra cuestión, mucho cuidado con el dólar si se fortalece y si quieres, bueno, cuando acabes de hablar del oro podremos charlar de estos temas ya del sistema monetario. Ah, hombre, no hay problema. Y es que eso es importante, el tema, por ejemplo, de los tipos de interés que has mencionado para el oro y lo que comentábamos, potenciales subidas de tipos de interés, que siga la FED en estos niveles como mínimo o que los aumente y el tiempo sobre todo, porque yo creo que es importantísimo el tiempo en el cual se mantengan estos tipos antes de que empiezan a movilizar, es lo que puede desgastar muchísimo la economía. Y respecto al oro, pues bueno, pues ahí de momento en este, lo que decía, en este entorno que en teoría es adverso de un dólar fuerte, tipos razonablemente altos, para lo que estamos acostumbrados los últimos 10 años, estamos hablando, claro, no podemos comparar con los 80, pero tipos razonablemente altos y está aguantando como un campeón, pues vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Desde luego, lo que tiene el oro es que se protege, protege frente, sobre todo hace equilibrio de carteras, para la gente que invierta en renta variable, por ejemplo, le hace un equilibrio muy bueno. Y bueno, pues eso creo que ayuda mucho, que es como si tuvieras tu propio hedge fund, que tienes tu fondo, tu pequeña cobertura detrás y como has mencionado muy bien, son activos sin contraparte, es decir, no depende de nada de lo que ocurra, no depende de bancos, no depende de gobiernos, no depende de empresas, no depende de directores financieros de empresas, ni de quién redacta un estado financiero o no financiero de la empresa. Dani, fíjate en una cosa sobre el oro, que lo comentaba en mi Twitter. Creo que la gente, yo creo que el oro, fíjate, tengo dos conceptos del oro, uno que tenemos el papel, el oro papel, etcétera, que mucha gente lo compara con el oro, pero fíjate, yo pensaría el oro en utilizarlo con dos instrumentos según tu temporalidad, ¿no? El oro a largo plazo como cobertura o como un seguro, un credit false swap del sistema, como lo hace el Bitcoin, un oro físico, es decir, a tesoro, guardo, para protegerme de volatilidad. Yo creo que eso vamos a hablar que es a lo que vamos. Yo creo que va a ser complicado, yo creo que para todo el mundo, tanto para la gente al alza que quiere ir con el mercado o la economía que se va a ir al alza como la economía que se va a ir a la baja, yo creo que la clave aquí es que vamos a ir a unas condiciones totalmente volátiles, que va a ser muy difícil manejar una economía tan volátil como la que vamos. Y ya lo estamos viendo, después lo comentábamos sobre el petróleo. Y fíjate, el oro papel, el oro papel yo no lo utilizaría para ahorrarse, pero sí que lo utilizaría a corto plazo. ¿Para qué? Pues temas de liquidez, por ejemplo, para tener liquidez a corto plazo. Esto es un concepto que siempre, cuando la gente te dice, no, es que el oro, el papel es malo. Claro, es malo según para lo que tú lo uses, es como el dinero fíat. El dinero fíat si lo usas para ahorrar es malísimo, evidentemente, pero como medio de intercambio, esto es la ley de Gresham, es decir, dinero duro, dinero débil o dinero bueno y dinero malo. Evidentemente, para hacer transacciones, como pago, no como ahorro, porque la gente confunde, y muchas veces es lo que me choca a mí, que confunde ahorrar en dinero fíat, que no se debe ahorrar, pero fíjate, el dinero fíat funciona mucho mejor como medio de intercambio que el oro. ¿Por qué? Porque es un dinero que se puede estirar y contraer, y tú en medios de pago necesitas un dinero que sea muy elástico. Así es, Diego, de hecho, por ejemplo, hay gente que defiende el patrón oro. Yo, a ver, tiene cosas buenas, tiene cosas malas, yo creo que lo he comentado alguna vez. Por ejemplo, cosas buenas, pues que todo el tema de inflación está controlado a lo largo del tiempo, es decir, no puede haber más masa monetaria oro, o el crecimiento es muy controlado, con lo cual, pues, básicamente esa inflación no existe. Incluso hay periodos de pequeña deflación, hablo de décadas, en las cuales más o menos los precios base oro se mantienen. Luego tiene sus inconvenientes también, bueno, hablando de otra ventaja, que es que no deja margen, y eso es por ser ventaja y desventaja, a los políticos a meter la mano en el cajón del pan, es decir, hacer políticas económicas basadas en deudas escandalosas y que puede llevar a hiperinflaciones, etcétera, etcétera. Eso también tiene un lado, vamos a decir, un lado perverso, al lado de sombra. ¿Por qué? A ver, siempre una cierta cantidad, una cierta cantidad de deuda puede ser sana. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, hay un evento que no se espera en un país, se habla de una catástrofe natural, ha habido, hay una guerra, hay algo que realmente no se busca y ocurre, y necesitas esa flexibilidad económica que el oro no te puede dar. Necesitas, pues eso, ampliar deuda para generar, pues eso, poder hacer que la gente, la gente de a pie, pueda vivir mejor. Entonces, claro, eso del patrón oro y tal, hay gente que es súper nazi con eso. ¡No, el patrón! No, 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 no. Tiene sus cosas buenas y sus muchas cosas malas también. Idealmente sería algo que el oro tuviera algo que ver, pero que no controlara la economía. E igual que no controlara, a mí no me gustaría que el oro controlara la economía de un país al 100%, tampoco recomiendo la inversión en oro al 100%. Eso es una auténtica locura, pero vamos, pero igual que tampoco recomiendo la inversión en Bitcoin al 100%, ni recomiendo la inversión inmobiliaria al 100%, ni en valores al 100%. Siempre hay que tener una cartera equilibrada, y como tal, pues el oro tiene que efectivamente ser parte de ella, en la parte que comentábamos, ¿no? En la parte donde se asegure que no haya contraparte, ahí juega en el mismo bando que Bitcoin, desde luego, y en la parte, bueno, pues de valor puro que tiene el oro y fácilmente convertible. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Y comentábamos del oro papel y oro físico. A ver, todo esto depende del horizonte de temporalidad y del horizonte de perfil de riesgo, mejor dicho más que horizonte, perfil de riesgo del inversor y del horizonte de temporal. Por ejemplo, si nosotros queremos invertir en metales preciosos a corto plazo, pues a lo mejor hay que invertir en oro papel, ETFs, por ejemplo, ¿no? Y estoy hablando ETFs que son los más sencillos de entender. Yo, por ejemplo, en temas de derivados y tal, si no sois expertos, derivados apalancados, opciones financieras, etcétera, si no sabéis lo que hacéis, mejor no tocar. ETFs, una solución buena, yo creéis que va a pegar este mes una subida del oro o la plata o lo que sea, ETF, inversión, que es básicamente especulación a corto plazo, ¿de acuerdo? Eso es muy sano y a todo el mundo nos encanta meternos unos eurillos en el bolsillo de, pues eso, de decir esfuerzo, pues estupendo, muy bien. Luego hay otro tipo de inversiones que son más a medio plazo, pero también multiplicando el riesgo. Por ejemplo, las minas, invertir en minas de oro o minas de plata. Aquí ya los riesgos son, obviamente, mayores. Cuanto más verde esté la mina, y cuando digo verde sea más junior sea la mina, muchísimo más riesgo tiene. Es decir, cuanto más lejos esté de tocar el oro que tiene que tocar, más riesgo hay y, por lo tanto, más volatilidad hay. Ahí ya estamos sujetos a un montón de condiciones de mercado. También estamos sujetos a una dirección de empresa que pueden ser gente muy preparada o directamente los golfos apandadores, o sea, ahí hay de todo. Pueden hacerte sorpresitas muy desagradables, como ampliaciones de capital, etcétera, etcétera. Y ahí, pues hay que tener con mucho cuidado, hay que estudiarse las mineras y saber leer bien los balances financieros. Y luego, por último, si se decide tener esa parte de cartera en un horizonte temporal largo, estoy hablando de cinco años mínimo, pero idealmente serían de diez mínimo, de estar de me lo voy a guardar para la pensión o me lo voy a guardar para los hijos. El oro físico es tu amigo. ¿Por qué? Pues eso, porque tiene estas cosas que no se deprecian con la inflación a lo largo de años, hablo de diez años y tal, sabes que como mínimo la inflación le vas a ganar, como mínimo, más luego lo que toque dependiendo de la situación de ese momento, que no se estropea, abulta poquito, porque una moneda de oro tiene un gran valor en fiat, en divisa fiat, pero abulta poco. Cinco moneditas de onza, que pueden ser como una moneda de dos euros aproximadamente, pues a lo mejor son diez mil euros puestas en una bolsita, en un monedero, que parece una tontería, pero que te lo puedes llevar hasta 9.999, por persona, puedes sacarlo de España y para cualquier cosa te puede servir. O sea, que básicamente yo aconsejo siempre, lo dicho, tener una pequeña parte de oro de cobertura familiar, personal, y luego, pues chicos, las inversiones que os gusten, que os gustan los valores, que os gusta el SP500, a por ello, que os gusta energía, a por ello, que os gusta lo que os guste, lo que estéis convencidos y las tesis que respetéis, pero siempre con esa cobertura de oro por detrás para guardaros las espaldas en el caso de que las cosas vayan mal. Sí, esto es lo que yo trato de decir, es que cuando la gente, tú estás hablando, y la gente tiene que saber que este canal no es un canal de recomendaciones, es un canal más de entendimiento, cómo funciona todo el sistema monetario, cómo funcionan las materias primas, etcétera, tienen que entender esto, tienen que entender que tú tienes que siempre tener una mentalidad de que, aunque no los vea los problemas, pero que puede haber problemas, y siempre tener una cobertura que te proteja, como en este caso una posición del oro, es fundamental, porque imagínate que tú pierdes en acciones, pero si estás bien convierto en oro o en otros activos, pues evidentemente, aunque pierdas en acciones, no te va a suponer un boquete en tu cartera. Y eso es fundamental que la gente lo entienda. Pero bueno, sabes que si, Dani, si tú ahora dices o eres prudente, te están diciendo que eres un permabear o que eres un agorero, etcétera, y no se trata de eso. Quizás mucha gente tiene sus intereses detrás, si no me meto, pero se trata de por lo menos explicarle a la gente los funcionamientos para que entiendan las cosas y no estén hablando de oídas por lo que dice este banco de inversión, este famoso inversor, y por lo menos entienda las cosas. Y esto es fundamental. Yo creo que esto es lo que yo trato de hacer en el canal y por eso siempre hay diferentes tipos de puntos de vista de la realidad. Y lo que me gusta es explicar estas cosas, explicar por qué el oro se mueve, por qué el bitcóin se mueve, por qué las acciones se mueven, en mi caso, cómo funciona el sistema monetario y de eso va. Y si quieres, Dani, pues si quieres así ya más para ya, no sé si quieres extender algo más del oro y pasamos ya a materias primas. Mira, me gustaría responder a alguna pregunta que estoy viendo aquí en el chat. Sí, sí, dime, dime, dime. Un par de ellas o tres. Mira, aquí tenemos, no por orden, a Valteresa 90, que me pregunta un poco sobre los ETFs de oro. Ahí está. Pregunta, y con réplica física en base a swaps, ¿por qué? A ver, el tema de los ETFs es que efectivamente hay ETFs en teoría con cobertura 100% física, todo esto es en teoría, hay varios, como Sprott, por ejemplo, pero los grandes, los grandes que tienen una liquidez potente, no es que Sprott no lo tenga, pero los clásicos, GLD, etcétera, etcétera. Pues bueno, pues vamos a decir que si nos leemos los contratos, que yo recomiendo fehacientemente, fervientemente, que os lo leáis cuando contratéis un ETF, es un tocho infumable, ya os avanzo, son 40 páginas de jerga económica en las cuales declinan toda responsabilidad sobre casi cualquier cosa. e incluso dicen que, pues eso, que, o sea, ellos intentarán tener oro, pero que a lo mejor no lo tienen, pero que podrían liquidarlo si fuera necesario por necesidad del mercado. O sea, filfa, básicamente filfa. Y es una de las cosas que quizá ahora, hombre, aprovechando que está Javi Bitcoin, ¿qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Hablando de Bitcoin, del ETF que pretende BlackRock con tal, no es una cosa que a mí me emocione especialmente los ETFs, porque pueden manejar, afectan bastante con sus compras y sus ventas a mercado y digamos que pueden hacer que, pues eso, que influir bastante mucho más allá que el puro demanda-oferta de lo que sería un mercado, ¿vale? Eso respecto a ETFs. Entonces, oye, ¿a corto plazo? Sí, evidentemente, sí. A corto plazo, papelito, voy a estar, quiero entrar, quiero estar expuesto a oro, pero igual que quiero estar expuesto a oil o quiero estar expuesto a Bitcoin cuando toque o lo que sea, pues darle ese cobertura, pues está bien. Pero yo no me estaría mucho más allá del movimiento que se supone que tengo que marcar como objetivo, ¿de acuerdo? O sea, que esa es de primera pregunta. Y luego, aquí sigo respondiendo preguntas porque quizá más de explicación práctica para el oro, que es la moneda en sí, ¿vale? Por ejemplo, me dice, dice Enrique, hola, Diego, ¿le puedes preguntar si aún vale la pena invertir de onza en onza, ya sea en plata u oro? Algunos stackers que sigo han dicho que sutilmente que no en sus últimos vídeos. Bueno, yo no lo he dicho sutilmente. Yo he dicho que prefiero otros módulos. Si veis los episodios, para mí módulos adecuados en oro es cuarto y medio, ¿vale? Y alguno me puede preguntar por qué. A ver, yo tengo onzas, obviamente, pero onzas completas. Pero, ¿por qué cuarto y medio? Si nosotros estamos buscando una rentabilidad, una revalorización a largo plazo, hablo 5, 10 años, etcétera. Ahora mismo el oro está a 2,000, con lo cual una onza de oro, bueno, 1,900 y pico y una onza de oro puede costar más o menos 1,900 euros aproximadamente. Si nosotros dentro de 5 años ese precio se duplica, ¿de acuerdo? Claro, vamos a tener, y nosotros queremos deshacernos de posición de oro con onzas completas, pues, tendremos que encontrar a alguien que sea capaz de pagar 3,800 lereles. que no es tan fácil de manera obvia, ¿no? Si nosotros pagamos y compramos cuartos, que son pequeñas, o sea, evidentemente módulos más pequeños y mucho más fáciles, más friendly, más amigables para la gente que invierte, ganamos, pues, eso, 500, 500 y pico euros. Efectivamente, tienen un premium, porque una moneda más pequeña tiene un premium por encima de spot más elevado, pero si multiplica por 2, como hemos hablado, que ese oro de 1,900 pasa a 3,800, esos 500 que hemos pagado ahora pasarían a 1,000 aproximadamente, o 1,000 y pico. Eso hace que sean más fáciles de vender en el futuro. Con lo cual, a mí personalmente, pues, me gusta, oye, que hay que tener de todo, porque, claro, también tener monedas muy pequeñitas en mano, pues, es un poquito más, queda, pues, eso, es mucho más atractivo una moneda grande. Pero ahí hay que equilibrar, como todo también, dentro del oro hay que equilibrar la cartera, la cartera que dediquéis a plata y oro, primero diferenciado, ¿vale? Y luego, dentro de cada oro y cada plata, hay monedas con un riesgo potencial mucho mayor que otras. Hay monedas que replican el precio spot bullion, ¿vale? Más un cierto porcentaje. Y hay monedas que, evidentemente, tienen un premium más elevado, pero también un premium de venta más potencial para el futuro. Es decir, que si el oro se multiplica por 2, esta moneda se puede multiplicar por 4. Es decir, estiras más esa exposición al oro, con todas las ventajas del oro, por supuesto, porque nunca te van a pagar menos de lo que vale la moneda. Con lo cual, esa apuesta, un poquito sobre seguro, nunca nada hay seguro en la vida, pero siempre puedes tirar bien, ¿no? Perfecto. ¿Quieres responder alguna más? Yo creo que más o menos, yo creo que más o menos está todo. Bueno, Luis aquí me dice, ¿por qué ha caído el ETF TLT y el oro no lo ha hecho? Bueno, es que los ETFs es lo que decimos, ¿no? Los ETFs, pues, tienen, pues, eso, sus particularidades, ¿no? Sobre todo, y este, el TLT, ahora mismo, no lo tengo centrado. 20 años. Bonos a 20 años. Ah, bonos a 20 años. Ah, joder, yo quería que era un estudiador. Este no lo tengo yo. No, TLT es este. No lo tengo centrado. Ah, vale, vale. Este, los bonos a 20 años. Ah, vale, vale, vale. Entonces, ahí viene a decir de lo que comentábamos antes, en un entorno donde el oro debería caer, con intereses altos, pues, no lo ha hecho y está aguantando el tipo. Eso es señal de fortaleza. Así, sin más. Yo quiero decir, fíjate, yo estaba con el TLT, que digo, esto es un ETF de oro. Uno de los, digo, hay muchísimo, digo, para alguno que no conozca, ¿no? Pues, sí, efectivamente, vale, pues, eso, eso va un poquito por ahí, ¿no? Oro estando fuerte y sólido en entornos macro que no lo aconseja. O sea que. Bien, fija que el TLT lo estoy viendo aquí para comprobar exactamente lo que tiene. Tiene un 99,63% de bonos del Tesoro de Estados Unidos. Y, pues, un 0,37% de efectivos y derivados. Es decir, no es puro, puro. Un ETF no es puro, puro, digamos, que tiene bonos del Tesoro de forma 100%. Un fondo de mercado, la diferencia de un ETF con un fondo de mercado monetario, que sí que puede tener 100% bonos del Tesoro. Pero, bueno, puede tener bonos del Tesoro de diferentes, un fondo de mercado monetario de diferentes duración. Sí, sí, sí. Así es. Y, bueno, no sé, ¿alguien más, alguien quiere por ahí algo más de oro? ¿Tú, se te ocurre algo, Diego? No, si quieres comentar alguna de las colecciones principales y, si quieres, ya cerramos con eso, el oro. Bueno, sí, principalmente, a ver, siempre, como decía, cada cartera conlleva un cierto riesgo dentro del oro. Estoy hablando oro físico. Y, bueno, a mí, ¿qué es lo que me gusta? Y hablando en amplitud, a mí me gustan monedas que sean reconocidas mundialmente. Por ejemplo, pues, en libertades mexicanas, panda chino, por ejemplo, las monedas de la USA, las American Eagle, efectivamente. Monedas que vaya donde vaya van a ser reconocidas. No me importa tanto, o sea, el diseño es, claro, una moneda bonita, es una moneda bonita, lógicamente, y siempre mola tenerla en la mano. Pero hay algunas que, pues, eso, tanto Panda como Libertad como Eagle coordinan, o sea, combinan las dos cosas. Son monedas súper bonitas, monedas con un mercado brutal y que realmente, pues, siempre merece la pena. Sabes que, hombre, no, ya digo, bueno, a repetir, no hay nada seguro en la vida, pero son monedas que siempre, a lo largo del tiempo, Pandas, Libertades y Eagles se han comportado muy bien. Estaban unos 30 años. O sea, Panda oro nació en el 82, por ejemplo, y se ha comportado siempre de manera excepcional. Las libertades se están comportando de manera excepcional. Mantienen el tipo muy, muy bien. Es decir, nosotros compramos una libertad ahora, 2023, que, por cierto, están saliendo, están saliendo, vale todo un poco. Y dentro de, ¿qué os voy a decir?, 3, 4 años, hay un golpe de lo que sea, un maremoto y el oro baja a 1,500 dólares y ya os digo que no vais a perder dinero con la libertad. O sea, podréis, incluso con el premium que pagáis, o sea, o que se paga. Es decir, monedas que te aguantan las caídas de oro, te las aguantan súper bien. Y luego ese potencial a revalorización que también es absolutamente extraordinario. O sea, hay para todos los públicos, para todos los bolsillos, monedas desde un décimo hasta uno, hasta onza completa, incluso hay de dos. No me gustan los lingotes. Por cierto, una pregunta, que esto me lo has, me lo preguntaste fuera de antena. Sí. No me gustan los lingotes. ¿Por qué? Porque los lingotes no son fácilmente comprobables. Yo sé que hay la parte romántica de las películas, de me llevo los lingotes ahí en un maletín. Sí. Sí, los famosos tochos y después vas a ver, no son tan tochos y no son tan tochos. Exactamente, los famosos boñicados, ¿no? Que están rellenos de cosas que no nos gustan. ¿Qué pasa? Que los lingotes como todo, no como todo, cada fabricante tiene sus propios estándares y, bueno, pues sus tamaños y sus, sí, efectivamente, vienen sellados, vienen con sus códigos, vienen, pero todo eso es replicable. Ahora, a ver, o potencialmente replicable. Y, claro, si yo quiero comprobarlo, pues tengo que abrir el plastiquito y entonces ya si está abierto el plastiquito ya nadie se va a creer que ese es el lingote, ese plastiquito, aunque venga el número. O sea, empieza a entrar en unas cosas que, ¿para qué te metes? Si tienes una moneda que nuestro tatarabuelo sabía que era buena, que así de fácil, que con un calibre, un pie de rey y una basculita que te mida décimas de centésimas de gramo te llega y nuestro tatarabuelo sabía que la moneda de oro o de plata era buena y no les engañaba. Y era gente que, no sé en vuestro caso, pero en el mío apenas eran hombres que, bueno, que sabían leer y escribir. Era gente, pues, de campo, de trabajo y apenas sabían leer y escribir. Y te aseguro que no se las daban con queso. ¿Por qué? Pues porque el oro en sí, en mano, y sí tiene unas dimensiones y un peso estándar. Y ahora mismo es muy fácil de verificar ese peso estándar y esas dimensiones. Entra en Google y pones libertad una onza. ¡Puack! Te sale en el mismo teléfono y te dice cuánto es el diámetro, cuánto tiene que pesar, que obviamente si es en el caso de libertad una onza, tiene que pesar una onza, pero hay otras que, como por ejemplo el Kruger, que son aleadas, es decir, pesa más de 31,1, pesan 33 y pico, porque es 0,9, 0,917, 0,9, pero se ve en Internet, los colocas, te pones la vasculita, lo mides y es buena. Y así de sencillo es. Sin embargo, en la parte de lingotes es bastante más tedioso y bastante más peliagudo. Y esto es una opinión personal. A mí los lingotes no me gustan, pero, oye, ahí están también, hay mercado. Si quieres, hay dos más. ¿Dónde, preguntaba el Teresa, dónde compras las monedas? Bueno, pues hay muchos sitios. Hay tiendas online, hay subastas, hay bastantes sitios. Hay compra-venta entre particulares, hay un mercado bastante extendido de compra-venta de particulares, en los cuales la gente se pone en contacto, compra y vende de manera sencilla, con unas reglillas fáciles. Y que, ya os digo, en monedas básicas no hay, o prácticamente no hay falsificaciones. O sea, que no hay, yo no tendría grandes problemas. Por supuesto, siempre sabiendo lo que se compra, voy a repetir, calibre, basculita, que sea un vendedor fiable. Y también que lo que es demasiado bonito para ser cierto, normalmente no lo es. O sea, nadie te va a decir, oye, es que mira que soy un campeón, he encontrado una onza de oro a 1.300 euros. Digo, pues mira, muchachos, es que primero es imposible. O sea, nadie te vende una onza a 1.300 euros. Pues igual que comprar un piso en el Paseo de la Castellana en Madrid a 250.000 euros, pues tampoco. Entonces, tiene truco, ¿sabes? O tiene una hipoteca detrás o, en este caso, la moneda es falsa. Así de simple. Es que tampoco hay que buscarle más vueltas. Con lo cual, oye, pues se pueden encontrar, ya os digo, sí que tiene una pequeña limitación, que no se extrañe. Si compráis en España, en tiendas de metales preciosos, compras de más de 1.000 euros, te piden el DNI. Compras de menos de 1.000 euros, en teoría no, pero hay tiendas que lo aplican desde el primer euro. Con lo cual, oye, a mí es que sinceramente dar el DNI, pues me viene mal. Me viene mal para estas cosas. Con lo cual, pues siempre procuro no darlo. Siempre que pueda, siempre que pueda. No se puede hacer, pero bueno. Siempre que pueda, procuro no darlo. José María me dice, bueno, que cuando lo vayas a vender, te lo van a comprar a peso. Bueno, depende. Yo, sinceramente, a mí mismo, que alguien me diga dónde compro una panda de plata a peso, a Spot Plata, que las compro todas. A mí que me lo diga. Que si alguien, que si, por cierto, alguien nos está escuchando y quiere vender onzas de plata a panda, que me contacte por privado si me la vende a Spot. Estoy hablando, ¿eh? Es el Spot creo que es ahora mismo 21 euros, 21, 21 con algo. Me parece, así voy hablando de memoria. Pues si me las vende a 21 euros, que sin problemas, que le compro las que sean. No, a ver, me explico. Una cosa es la recompra de las tiendas, ¿de acuerdo? Que, claro, eso yo ahí, sinceramente, sería, no es que fuera mi último recurso, sería el ultimísimo recurso. Hay, ya os digo, un mercado de compra-venta de particulares que funciona muy bien y con precios muy razonables, ¿no? Luego, para monedas más especialistas, más especialitas, perdón, pues se pueden hablar de subastas, hablar de ocho escudos de oro, bueno, ahí hay mucha tal. Pero, bueno, hay mercado y el mercado funciona bien. Y las piezas que nosotros o que yo veo que salen a mercado en grupos de compra-venta, de Telegram o de Facebook, salen rapidito y salen bien de precio. O sea, hay un mercado dinámico. No solo hay gente que vende y nadie compra o al revés, ¿no? O sea, es decir, es un mercado dinámico y que está funcionando bastante bien. Otra pregunta de José Luis Cervantes. ¿Qué onda con la plata creciendo tan útil incluso industrialmente no despega? Bueno, esa es la pregunta del millón de dólares, Jorge Luis. Llevamos con esto, yo creo, ya no es que llevemos los últimos diez años o quince o veinte. Yo he visto un libro en principios de los años setenta que hablaba de esto, ¿no? Es realmente curioso. Es un mercado pequeño, un mercado que posiblemente pueda estar suprimido por COMEX, es decir, por un mercado de futuros. Cada vez queda menos plata. Ahora mismo y este año hay un déficit de cerca de 239 millones de onzas de plata entre lo que se extrae o lo que se recicla y la demanda del mercado. Estamos hablando que la progresión de demanda de mercado de, por ejemplo, plata para paneles solares están en doble dígito, que es absolutamente brutal. Es un metal esencial por sus características físicas y químicas para la transición energética. Es el material más fotosensible que hay, el mejor conductor de electricidad. O sea, tiene unas cosas que es alucinante. Cada vez hay menos. Y ahora, en los últimos años, lo que está haciendo es comerse las reservas físicas que hay en las bóvedas. El problema es cuando se acabe, pues eso, las existencias en la alacena, ¿qué nos queda? Porque ahora mismo estamos nada más y nada menos que 240 millones de onzas por debajo de la demanda en extracción. En algún momento tiene que salir. Yo sigo teniendo muchísima confianza en la tesis de la plata. Sigo creyendo que su estado natural ya abunda porque siempre se dice que la plata va a explotar y tal. Sí, pero es que yo sigo viéndolo en el torno de las tres cifras incluso. Hombre, no voy a decir ni el año que viene ni el que viene, pero en la década que viene, que estamos en 2023, yo sí podría verlo en las tres cifras. De hecho, veo más probable, por ejemplo, la plata en 50 que el oro en 3.800. Puestos a doblar, ¿no? A doblar precio de mercado. Dices, oye, la plata está ahora mismo en torno a los 25 dólares. ¿La ves a 50 en un tiempo razonablemente breve? Y yo digo, sí. Me dices, hombre, el oro está en 1.900. ¿Lo ves en un tiempo razonablemente breve a 3.800? Digo, también, pero veo más fácil la plata. Entonces, es muy difícil explicar por qué la plata no termina de despejar, como dice nuestro amigo Jorge Luis. Y aquí otra, ah, va, dos más y ya pasamos, si quieres, a petróleo. ¿Qué les parece el precio de las mineras frente al precio actual del oro? ETF tipo gold miners. Pues, a ver, el tema es que las mineras tienen riesgo. Así de simple. Tienen un riesgo que, volviendo a apuntar un poquito lo que hablábamos antes, un riesgo que es mayor cuanto más juniors sean. Es decir, cuanto más en las épocas primigenias, en las épocas de exploración estén. Mineras incluso en desarrollo y en producción tienen riesgos y tienen riesgos importantes. ¿Por qué? Tienen riesgos de todo tipo. Desde riesgos energéticos, que te suban los costes por petróleo, etcétera, pero eso no es exclusivo de las mineras, sirve para cualquier industria. Pero luego son mineras que todas tienen concesiones públicas en los países en los que operan. Desgraciadamente, las minas de oro no están a las afueras de Madrid, ni a las afueras de París, ni a las afueras de Nueva York. Están en República Democrática del Congo, están en Papúa, Nueva Guinea, están en Indonesia. Países donde hay un riesgo país, valga la redundancia, importante. Mañana llegan, te revocan la licencia y ¡ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Es decir, te quedas sin riesgos políticos. Hay multitud de riesgos. De hecho, por ejemplo, uno de los ejemplos que tenemos es Peñasquito. Peñasquito, la mina de Newmont que tienen en México, que lleva parada desde principios de junio por un tema de personal, un tema de huelga, que yo creo que todavía, si alguien me corrige ahí en el chat, creo que todavía no lo han resuelto, pero llevan ya unos cuantos meses con una mina parada. Estás usando la mina de las minas más grandes del mundo de oro. Y está parada desde junio. Solo los gastos fijos que tiene que tener eso para echarse a temblar. Es decir, por eso se descuenta. El oro es valor en sí mismo, valor sin riesgo, que ya lo tienes en la mano. Sin embargo, las minas, pues es un riesgo inherente y ese riesgo evidentemente viene con descuento. Así de simple. No hay mucho más que comentar. Pregunta Valteresa. ¿Pagas IVA en las monedas? A ver, en el oro no se paga IVA. Así de entrada. Ni en España, ni en ningún lado. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. El oro es dinero. Igual que no se paga IVA en los billetes de 500 euros. Así cuando te pagan, que cuando te dan un billete de 500 euros, pagas el 500 euros más el 21% de IVA, ¿no? Pues el oro es igual. El oro es dinero puro, es valor puro, entonces no se paga IVA. Estamos hablando de monedas de oro que hayan sido monetizadas. Es decir, que hayan sido moneda, ¿vale? O que tengan ciertos requerimientos. Hay un listadito de la Unión Europea que te pone, que es prácticamente todas las monedas que sean de una pureza superior a 0,900, que sean posteriores a 1,789, me parece que es, si no recuerdo mal el año, y que, bueno, que no tengan, no sean unas monedas que se pague mucho más por la parte numismática artística o de colección que por la moneda, es decir, una moneda, pues eso, el famoso Sankau del 33, que se pagan millones, pues lógicamente en esa se pagaría IVA, porque es más, no es por el oro que lleva dentro, sino por, evidentemente, la colección, la coleccionabilidad o, bueno, pues la parte artística, histórica de la moneda. Entonces, oro no se paga IVA. En la parte de la plata, la plata sí tiene IVA, pero en la mayoría de las tiendas tienen o hacen un esquema de IVA derivado, porque esa plata viene de fuera, entonces tiene un esquema interno y tú prácticamente no te enteras de que pagas IVA. Hay muchas tiendas que directamente no te figura IVA en la factura. O sea, depende, no depende, realmente depende lo que pagas. Es decir, que normalmente suele ser para una moneda básica 999 de plata bullion en torno al precio de la plata, que hemos hablado 21 y pico, más el 20%, 20-25% aproximadamente, que es un premium normal. Es decir, una moneda ahora mismo básica puede estar entre los 25 y los 26 euros. ¿De acuerdo? Que luego la quieres vender, pues la vas a vender a particulares al mismo precio. O sea, decir, hombre, al mismo precio no, idealmente ganando dinero. Es decir, si la compraste hace 10 años a 16, la puedes vender ahora, oye, pues si la moneda X, una tienda te la vende a 26, pues la vendes a un particular a 26 y medio y la vendes como un campeón. Y ya está. Evidentemente, luego hay que declararlo en plusvalías, en la renta. Es decir, ese margen que hay entre los 16 y los 25 y medio, esos euretes se marcan ahí en plusvalías en la renta, se declaran y ya está. O sea, como lo harías cuando vendes una casa o cuando vendes las acciones con plusvis. No tiene mucha más recorrido el asunto. Y creo que había una pregunta más. Platino y Palladio por aquí. Sí, Platino y Palladio, si quieres, la recomendación sobre Platino y Palladio y ya sobre problemas de escaseo ya todo junto. Sí, sí, es básicamente que, a ver, el problema del Platino y el Palladio es que son metales, primero, escasos o muy escasos. Son metales que realmente para la inversión en físico, en ellos, se ha tenido que hacer los deberes antes en oro y plata. Es decir, yo no descarto de tener monedas de platino o de Palladio, pero para eso hay que tener una base muy sólida en oro y plata. Esos son como, vamos a decir, la guindita del pastel. También es verdad que, al ser muy poquito mercados, muy pequeños, las oscilaciones de precios son brutales. A mí, por ejemplo, y esto es una opinión personal, me parece casi delictivo que el Platino esté por debajo de 1.000 dólares la onza, con lo que cuesta extraerlo y lo escaso que es y las propiedades que tiene. Me parece casi delictivo. Pero es el mercado y es el mercado. A mí el Platino me gusta, me gusta mucho. El Palladio oscila mucho, ha estado muy caro y ahora vuelve a estar barato. Pero el Platino, que normalmente es muchísimo más escaso que el oro, pues ahí lo tenéis, que cuesta la mitad. Puede ser una oportunidad de inversión, sí, pero siempre, ya digo, cuando tengáis hechos los deberes primero en oro y plata. Pues nada, yo creo que si no, vamos a pasar ya al tema del petróleo para ir avanzando un poquito. Entonces, Dani, ¿cómo ves tú el tema de los recortes de, sobre todo de Arabia Saudí, que es la que está liderando el tema de recortes de petróleo? Yo, fíjate que he visto hace poco el crack spread, que lo he puesto en Twitter y el crack spread no estaba apoyando la subida del petróleo. Con lo cual, yo ya lo he dicho muchas veces, que a Arabia Saudí le interesa mantener el precio en un rango de entre 100 y 60 dólares que no caiga de ahí o que no suba de ahí el precio del petróleo. Entonces, ¿tú cómo lo ves? ¿Ves que los árabes van a dejar de apretar tanto el recorte? Porque evidentemente, de momento, lo que está haciendo subir el precio del petróleo es quizás más los recortes que están aplicando la OPEB y sobre todo Arabia Saudí. ¿O crees que esto se puede ir mucho más arriba? ¿O ya veremos lo que puede pasar? Entonces, ¿tú qué opinión tienes aquí del tema del petróleo? Yo creo que el petróleo ahora mismo puede superar la barrera de los 100 momentáneamente antes del final de año. Eso es lo que me parece porque, como contamos al principio, de momento no hay señales de recesión claras en ningún lado. Y, bueno, esa demanda va a seguir tirando. Los recortes ya han anunciado que de momento los siguen manteniendo. So far, de momento, ya veremos cómo evoluciona, con lo cual puede llegar a 102, 103. Hablo puntualmente, tampoco veo el petróleo claramente por encima de 100. Estratégicamente, es malo para Estados Unidos o muy malo para Estados Unidos que sus reservas estratégicas las tiene bajo cero. O sea, tiene a niveles de los años 80. Muy peligrosa situación para los americanos. Además, antes siempre han o siempre han confiado en su capacidad de generación propia de petróleo. Ya sabéis, el petróleo texano, o sea, Texas y otras áreas. Y, últimamente, sobre todo en esta década de los 2000 y los 2010, al calor de políticas monetarias expansivas se ha producido, o se produjo, una expansión, usando la misma palabra que he usado antes, de estrategias de extracción de shale, es decir, de petróleo de esquisto. Mucho más costosas, pero con préstamos casi gratis, pues se tiraban a por ello y, evidentemente, una producción elevadísima. Esto se acaba, esto es pan para hoy, hambre para mañana y te quedas con la deuda. El tema del petróleo de esquisto se está demostrando. Cada vez Estados Unidos es capaz de producir menos y menos y menos petróleo. Y con unas reservas prácticamente agotadas, pues puede tener pequeños problemas operativos, por decirlo, de una manera suavecita. ¿Qué es lo que ocurre ahora mismo en estos entornos de los 90 y los poquitos de los 100? Que ya digo, creo que puede ser puntuales 102, 103, 104, pero no creo que esté a lo largo de mucho tiempo por ahí. ¿Qué puede ocurrir? Pues que no dispare la inflación para enero-febrero. Ya sabéis cómo funciona esto en las etapas productivas. Se necesita, sobre todo al comienzo de las fases productivas, de la cadena, necesitas mucha energía. Y la energía te la da el petróleo. Si ya empiezas a emplear petróleo caro, inicialmente como el que tenemos ahora mismo, en esas etapas productivas, al fin y al cabo eso se va a trasladar al consumidor y esa inflación va a estar ahí. No la vamos a anotar ahora, seguramente la anotaremos allá por enero-febrero del año que viene. Y ahí es donde enganchamos con la parte de los tipos de la FED. ¿Qué hará la FED en un ambiente donde pueda, no solo no te baje la inflación, sino que pueda enquistarse o incluso subir debido a estos costes de petróleo? Pues va a ser muy interesante, porque si, como dice Powell, quiere esa inflación en torno al 2%, veremos. Porque a lo mejor no solo no baja o estabiliza, sino que tiene que subir tipos de interés dentro de poco o de muy poco. Fíjate, ahora que hablaste de esto, de los tipos de interés, yo estoy de acuerdo contigo, que posiblemente el oro, perdón, el oro, el oro líquido, ¿sí? Sí, es oro líquido, totalmente. Ya veremos si no el agua, ya veremos el agua también si no es oro líquido, también ya veremos el futuro. Es otro tema interesante que, bueno, si quieres ese tema ya lo trataremos y si quieres ya hablaremos en otro directo de la economía de África que tú me has comentado que controlas porque has estado en África. Y bueno, me interesaría también tener un experto aquí para hablar de, sobre todo para que la gente también conozca un poquito, bueno, nos centramos mucho en Estados Unidos, Europa, etc. Y a veces también hay que ir a ver las economías africanas, etc., que van a ser yo creo que en temas de materias primas a futuro van a ser interesantes. Fíjate, lo que tú dices, los tipos de interés, fíjate que yo diferencio una cosa, Dani. Yo, lo que la gente llama normalmente inflación, y fíjate, yo lo llamo volatilidad de precios, realmente, porque la inflación conlleva, los precios es consecuencias de más, de más, de, digamos, de más factores que influyen en lo que crea la inflación. Inflación demanda, inflación oferta, o sea, ahí hay componentes de mercado, efectivamente. Fíjate, que yo siempre, y la gente de Bitcoin que he estado, que no sé si has visto que he tenido un rifi-rafe con David Bataglia, lo que tú siempre me comentaste de los seguidores del Bitcoin, que son la mayoría, bueno, esta, esta, digamos, esta religión, que hay gente que es muy cerrada, como tú bien has dicho, incluso los del patrón oro, que hay gente que lo toma como una religión, y si quieres ya comentaremos del tema del sistema monetario, y no entienden cómo funciona realmente la inflación, o cómo se crea la inflación, y confunden volatilidad de precios con inflación. Inflación, siempre yo he dicho que es la velocidad de creación de crédito con respecto a la velocidad de creación de bienes y servicios, es decir, cómo puedes respaldar el dinero que tú creas o el crédito que tú creas. Si la velocidad de respaldo, es decir, de creación de la productividad es mucho más rápido, aunque tú crees crédito no vas a tener inflación, bajo ningún concepto, porque no, la inflación es el diferencial entre la velocidad de creación de crédito y el diferencial entre la velocidad de lo que tienes tú, la productividad. Por eso la tecnología que aumenta la productividad hace que la velocidad con la que, digamos, la curva de crecimiento de la productividad se vaya empilando cada vez más rápida, es por eso que se dice que es deflacionada, pero claro, mucha gente suele confundir el tema de inflación, y inflación tiene que haber este spread, ¿sabes? Tiene que haber este diferencial entre cómo tú creas crédito y la productividad. Después está, aquí tiene su parte fundamental el gobierno, aunque se habla de los bancos centrales, yo creo que los bancos centrales son, digamos, el que recibe todos los golpes de las tropelías que hacen los gobiernos, porque son realmente los que al final crean dinero, aparte de los bancos comerciales, que son menos inflacionarios en este aspecto, porque están mucho más limitados que el gobierno, el gobierno no está limitado por nada, y si estuviera limitado, pues no ocurriría, habría hiperinflación como hay en Venezuela. Y fíjate, hay otros aspectos que pueden exacerbar esta volatilidad de precios. Pues, por ejemplo, el gobierno interveniendo, poniendo políticas energéticas disparatadas, poniendo regulaciones, subiendo los impuestos, etcétera, etcétera, que provoca que la volatilidad de la inflación, es decir, la volatilidad de los precios, en este caso, hagan así. Normalmente, si tú coges el IPC acumulativo, siempre van en una línea recta, siempre se va moviendo prácticamente en una línea recta. Y, sin embargo, si vemos el IPC en variación, hace esto. Pero hace esto con respeto a esa línea acumulativa de IPC. Con lo cual, esto lo que llama Powell ese objetivo, como bien dicho, que tuvimos a Michael Howell en el canal, que habla de que los bancos centrales no pueden controlar la inflación, pero sí que pueden intentar estabilizarla, es decir, controlar la volatilidad de precios. Evidentemente, claro, el petróleo sigue subiendo. Y ahora imaginemos, Dani, que por lo que sea no se paran 100 y sube y sube y sube. Esto va a ser un problema. Y lo que tú dices, la Reserva Federal va a tener que subir, siguiendo, endureciendo políticas, subiendo tipos. Y fíjate, a ver si tú estás de acuerdo, después ya podemos ir, ya esto ya lo podemos ir enlazando con macro. Cuanto más alto, ya no es cuanto más tengan que subirlo, sino cuanto más alto tenga que permanecer en el tiempo. Exactamente, esa es la clave. Claro, esa es la clave. A medida que la gente vea cómo le afecta las condiciones, y aparte es lo que yo hablo del margen, su dinero, lo que cobran, se va a ver así, se va a ver cayendo en poder adquisitivo, mientras que sus costes, ingresos, se devalúan, pero los costes, por eso muchas veces gente me dice, no es que la deuda favorecen a los deudores. Pues no, depende, es que eso depende. Depende si tú puedes hacer arbitraje de tasas, es decir, si puedes, sí, arbitraje de tasas. Bueno, los bancos, bueno, se le llama descalce de plazos, como lo podemos decir, pero bueno, arbitraje de plazos. Si tu arbitraje de plazos los puedes seguir compensando como anulando la política monetaria, pues estás medianamente bien. Pero en este caso la mayoría y sobre todo las clases bajas no pueden hacer eso, con lo cual ven como el valor, como el valor de lo que reciben, de sus ingresos, de valor, mientras que sus costes se aceleran. Con lo cual eso provoca una brecha, digamos un deterioro en su margen. A medida, y fíjate Dani, y ya te paso a ti, fíjate lo que estamos viendo. La tasa de participación se está elevando en Estados Unidos de repente. Los trabajos, si nos fijamos en los últimos informes de empleo, los trabajos a tiempo parcial se están acelerando. Si fijamos, temporales y trabajos a tiempo completo, pues se están cayendo, mientras que ese proceso se está acelerando. El tema de tasa de participación y trabajos a tiempo parcial, eso te indica o te está indicando que ya no digo la gente que puede cubrir o arbitrar tasas, sino la gente más de abajo. Y voy a comentar otra cosa que ya te voy a dar paso. Fíjate, esa gente está viendo ya un deterioro en su margen bastante importante. Y dos, fíjate Dani, el problema del impacto de las tasas, cuanto más al tiempo tengan estar elevadas, yo creo que es la zona más peligrosa, aún no estamos. Mientras la Reserva Federal pueda seguir subiendo tipos, no va a haber problemas de momento, curiosamente. Lo va a haber cuando pare la subida y los mantenga los tipos santos más tiempo. Fíjate, 11 millones de puestos de trabajo dependen de empresas zombies ahora mismo en Estados Unidos. Totalmente, Diego. Y lo que hablas tú del descalce de, por ejemplo, descalces bancarios, que fue lo que hizo que cayera el Silicon Valley Bank. Descalces entre los activos que tienes ahora y los activos que tienes en el futuro. Y esa pervivencia, ese mantenimiento de tasas elevadas, como has comentado, lo has explicado súper bien, a lo largo del tiempo es como un pellizco. A ti te pellizcan y es un momento instantáneo y hay que me ha dolido, pero si te pellizcan durante 10 minutos consecutivos, se te saltan las lágrimas. Te pellizcan una vez y te ríes, pero te pellizcan durante 10 minutos consecutivos y tienes un problema grave y ya se te salta la lagrimilla. Ese es el tema. Veremos cuánto se obceca o no se obceca Pogo en el famoso 2%. Porque puede ser muy agresivo. O sea, es que realmente puede ser muy agresivo y dice, pues, o no lo veo o no lo creo. Y va a seguir en el tiempo, va a seguir en el tiempo, va a seguir en el tiempo. Y, claro, pues, veremos cómo reacciona la economía a eso. Porque, desde luego, ahí sí que va a ser una prueba de verdad para las empresas que no generan, para las empresas que no generan valor, sobre todo que no generan cash flow, que tienen que suplicar por líneas de crédito. Esas son las empresas que lo van a pasar muy, muy, muy mal. Empresas saneadas, empresas con cash flow, empresas con negocios desconsolidados, empresas que crean valor, siempre en mi equipo. Empresas con problemas graves de cash flow, líneas de crédito y con deudas elevadas, pues, van a tener problemas muy graves. Y hay muchas, como dices, muchísimas empresas que están, desgraciadamente, en este segundo segmento de empresas que pueden funcionar razonablemente bien en entornos de tipos bajos, economías expansivas y mercados friendly, mercados amiguito, pero que luego, si las cosas se ponen duras, veremos a ver si sobreviven o no. Y ya no es que sea sobreviven o no, es que puedan tener consecuencias graves mediante efectos contagios. Yo te debo dinero, vale, yo quiebro, no te pago, entonces hago que tú, que eres una empresa razonablemente solvente, pero te falta tú, te falta mi ingreso en cash, es decir, ese cash flow, esa línea que necesitas para seguir con los negocios, pues, puede afectar y puede hacer que incluso cierras también, sin tener problemas evidentes. Es decir, esto se puede extender y puede conllevar circunstancias muy desagradables para la población, que es lo preocupante. A mí, sinceramente, las grandes corporaciones que pierdan 10 o que pierdan 30, me da un poco igual, sobre todo si no soy accionista de ellas. A mí me preocupa la gente de la calle, los que me rodean, la familia, los amigos y lo que vemos la gente en la calle, que realmente lo que hace que un país funcione son esas microeconomías, no las grandes corporaciones. Y fíjate que es algo que cuando todas las recesiones que ocurren, no todas, todas las recesiones cuando van a caer no lo hacen en línea red, es decir, se produce un descenso, se puede producir ahora un rebote durante unos meses y parecer que la economía está fenomenal, otra vez volvemos a caer. Y fíjate, lo que hablabas de los bancos, los bancos, el último informe de Moody's, hablan que muchos ya no pueden ni dar préstamos. Porque fíjate, y otra cuestión más es el programa este, el BTFP de la Reserva Federal, que en marzo se acaba, posiblemente lo vayan a renovar, eso está claro. Pero bueno, ya veremos. Hay mucha incertidumbre en ese tema. Si va a seguir ese programa y a lo mejor se puede acabar siendo un QE, ya veremos. Esa es otra cuestión, Dani. Pero fíjate lo que está ocurriendo. La gente está, por eso, yo creo que lo, no sé si lo comentaba fuera de pantalla, lo dije en antera, fuera de pantalla lo dije, yo creo que lo que estamos dando es una patada hacia adelante. Y cada vez que damos una patada hacia adelante, cada vez la bola es mayor, la bola es mayor, y cada vez estamos haciendo una bola mayor, y ya no sé si sería lo mejor es que ahora se produjera la crisis y volver a empezar, porque algunos ya están diciendo que ya hemos tocado fondo y estamos volviendo a reacelerar, ya veremos. Las condiciones de reaceleración de la economía ya no son las mismas, ni por inflación, ni por precios, ni por situación económica, ni por endeudamiento. Otra cuestión es la deuda de Estados Unidos, que eso va a llegar un momento, que si quieres ya lo hablamos después, va a llegar un momento que el gobierno, que yo quiero que mucha de la fortaleza de la economía viene porque el propio gobierno está haciendo expansión fiscal, y estos límites va a tener que parar, o esta situación va a tener que parar porque cada vez los costes de pago de intereses de la deuda cada vez se van a hacer inasumibles, por lo cual la Reserva Federal va a tener que frenar y va a tener que los bonos empezar a bajar de rendimiento porque si no esto va a estallar todo el sistema monetario, eso está más que garantizado. Y fíjate, los bancos están en estos programas, y eso es lo que estamos viendo como los fondos de mercado monetario cada vez están creciendo más y más y más, ojito a la banca a la sombra, que es donde está transferido ahora todo el riesgo. Fíjate, los bancos tienen unos préstamos que le dan un interés que la mayoría de ellos son a tipos muy bajos, prácticamente está, y tienen estos programas de rescate, básicamente, como el BTFP, que no son baratos, son las ventanas de descuento, que prácticamente ya están al mismo nivel o por encima ya de lo que están ganando los bancos con los préstamos. Recordar que son préstamos que le hace la Reserva Federal y tienen que devolverlo o renovarlo, ya veremos a ver cómo lo hacen, y aún por encima tienen que subir el interés de los depósitos. El balance, el margen de los bancos ahora mismo está debajo de agua. Están perdiendo pasta, literalmente. Son insolventes, literalmente. Y esto nos lo indica como cada vez entran más en el BTFP, en estos programas de rescate. Y fíjate, el crédito se va a cerrar, el crédito está claro, o que se va a cerrar o que van a ser unas condiciones tan complejas. Draconianas, draconianas, es lo que te comentaba. Las empresas que dependan de sus líneas de crédito, cuidadito, mucho cuidadito, que no sean capaces de generar valor por sí mismas, cuidadito, porque cuando le vayan a llamar al del banco, va a salir como el chiste, ti, 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 en el otro lado, ni te va a coger ni el teléfono, te cuelgan directamente. Cuando no hay dinero para cosas, vamos a decir, para negocios con dudas, o sea, ya es difícil encontrarlo para negocios sólidos como para encima que el banco, en estas situaciones que estás comentando de que miden muy mucho lo que les toca medir, pues que te lo vayan regalando por ahí, regalando entre comillas, claro, en líneas de crédito a empresas de dudosa solvencia, de dudoso valor. Sí, sí, y fíjate que hablábamos, que te comentaba antes de la deuda, los intereses de la deuda, cuando se pare la expansión fiscal, porque va a llegar un momento que los déficits no van a poder crecer, porque si no, Estados Unidos va a tener un problema grave con la deuda, con los intereses, ya veremos, esto va a tensar muchísimo y ya lo está tensando por la caída y ya hablamos después de la caída de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, va a tensar muchísimo los mercados monetarios, de hecho, tensión hay y fíjate, otra cosa más, otra cuestión más, que esto no lo había hasta que, bueno, estos días he estado leyendo varias cosas, vi un vídeo, creo que ayer, de George Gammon hablando de esto, Airbnb, esto puede ser la mecha, y yo lo he dicho, esto puede ser la mecha que haga que derribar, fíjate, por encima incluso de las hipotecas comerciales puede ser la brecha que haga derrumbarse el mercado, el mercado inmobiliario, y esto es una cuestión, que la gente no lo sabe, pero hay que, es que se han hecho durante las, la pandemia, se han hecho muchas hipotecas a tipos muy bajos, ¿cómo? Colateralizando con el negocio en Airbnb. Claro, contando, exactamente, contando con la temporalidad en los alquileres estacionales y que ya veremos qué pasa. No, yo creo que es más grave, Dani, fíjate, ¿qué ha pasado? Que los, que los políticos han ido a regular de forma bastante salvaje estos, estos pisos y lo han regulado muchísimo el tema de donde ganaban mucho era en los alquileres de una noche, por ejemplo, donde ganaban muchísimo y eso muchos les permitía, pues, pagar hipoteca que tuvieran, hipoteca propia que tuvieran de casa, lo que tuvieran y la hipoteca con la que, con la que pagaban su segundo, ¿no? Y con la que iba a comprar el siguiente piso. Exacto. Ahora están diciendo que con esto no pueden pagar esas hipotecas. Creo que, fíjate, y es algo que decía George Gammon en el vídeo, que es un esquema muy similar al token de FTX, donde FTX tenía mucho token y tenía poco en circulación. En cuanto tuvo que vender tokens, bastantes tokenes, cuando se destapó el esquema Ponce, pues ahora mismo si saliesen a mercado una demanda que ahora está cayendo con una oferta restringida, pero de repente, imagínate, que salen a mercado porque no pueden pagar esas hipotecas y tienen que vender, el precio de las viviendas van a hacer así picado. Van a hacer así picado. Entonces, mucho ojito, mucho ojito con este tema porque Airbnb puede ser un problema serio para todo el sistema inmobiliario de Estados Unidos. Y de repente podríamos tener hipotecas subprime de golpe por estar colateralizadas con estos negocios. Con este, con el negocio de Airbnb y cuando uno se supone que va a sacar tanto y luego pues las cosas no funcionan como debe ser. Luego también Airbnb realmente sigue siendo una empresa privada con lo cual te puede cambiar las reglas a mitad de partido y te puede decir ah, sí, pues ahora aplicas esto, pues ya no va a ser esto. Mi comisión que dices que era un X%, por cierto, no lo sé, yo no tengo que ser Airbnb, mi comisión es X de gestión o de lo que sea o de tal, pues ahora va a ser 2X, 2 x x te voy a cobrar el doble. ¿Por qué? Pues porque soy Airbnb y puedo hacerlo. O sea, es decir, ese es el pequeño problema, que el cambio de las reglas a mitad de partido, ya sea en origen, es decir, respecto a las condiciones de tu préstamo con el cual has afrontado esa vivienda o en explotación, los cambios de condiciones durante la explotación de la vivienda respecto a lo que te puede decir Airbnb o plataformas similares. Y otra cuestión más, Dani, ¿has visto lo de las huelgas en Estados Unidos? Esto es otro problema bastante importante. Sí, sí, sí. Que puede otra vez... Todas las cosas de coches, ¿no? Sí, no, pero es que hay más, está empezando a haber ya más problemas y esto podría tensar incluso las cadenas de suministro otra vez. Podríamos tener otro problema de cadenas de suministro. Totalmente, porque además ha coincidido en el tiempo por lo que he visto, lo he visto muy de refilón, que aparentemente no sé, era General Motors, Stellantis, había varias, dos, tres, cuatro, que a la vez estaban en huelga, con lo cual, pues desde luego puede haber consecuencias a corto plazo. No hay que olvidar que siempre la automoción es hasta cierto punto termómetro de la economía de la calle. Sí. De cuando los coches van para arriba o van para abajo en cuanto a ventas y en cuanto a precios, pues evidentemente es el termómetro de lo que está pasando en la calle a nivel de gente, gente normal. Bueno, fíjate Europa, yo creo que Europa va a comerse una recesión bastante dura. Yo creo que Europa ha sido un amortiguador de Estados Unidos, ahora mismo Estados Unidos no tiene ningún amortiguador del golpe, ahora mismo está expuesta, directamente se ha comido, se ha comido quizás todas las, todas las, todos los marrones se lo ha comido Europa de repente, de golpe de Estados Unidos, pero fíjate, y yo creo que ahora que si quieres pasamos ya a comercio mundial, ya si quieres hablamos un poco de China, que parece que está empezando a hacer un poco efecto las medidas que está tomando el gobierno chino, pero bueno, ya veremos si es suficiente, yo no creo que vaya a ser como 2008 que China esté ahí, que sí que a lo mejor puede que empiece a ganar tracción y mejorar, pero no va a ser lo de 2008, fíjate, Europa, que es el mayor, digamos, el mayor cliente ahora mismo de Estados Unidos es Europa, Europa está hecho un desastre, increíble, un auténtico desastre, esto nos han metido los burocráticos maravillosos que tenemos en la Unión Europea, hay que darle las gracias, es una, fíjate, en temas de inteligencia artificial como hiperregulan, esto es un problema, hay demasiada, digamos, represión financiera y esto va a acabar mal, va a acabar absolutamente mal y fíjate, ahora que hablamos, estamos hablando un poquito de China y de Estados Unidos, ya hemos hablado, China parece que empieza a mejorar un poquito, ya veremos si es duradero o es temporal, pero fíjate, he visto dos cosas, sobre todo en el Baltic Dry Index que está rebotando ahora, está empezando a subir, pero si te fijas en los dos indicadores de contenedores que es el Frighto y el Dreadweary, están cayendo, están cayendo literalmente, con lo cual, no sé si estarás de acuerdo y fíjate que el Dreadweary tiene varios índices interesantes, uno que es de por volumen, en por volumen se está cayendo, en picao, y otro que es interesante que es el índice de difusión que te mide a un mes vista lo que van a hacer los precios de los contenedores y se está cayendo. Y si miras incluso en el Dreadweary que te separa POS desde Shanghái a Europa, Holanda, etcétera, se mira como el precio de los contenedores hacia China al resto del mundo se está cayendo, con lo cual, yo creo que estamos viendo aquí, yo por eso te decía al principio que se está, va a hacer cada vez más difícil analizar tanto macro, mercados financieros, etcétera, monetarios, porque yo creo que vamos a una disparidad de datos, una volatilidad de datos, va a haber recesiones, yo creo que vamos a ver recesiones en ciertos sectores y en otros no, un poco lo que decía lo que decía Jim Bianco y fíjate, estamos viendo como el de el tráfico de fletes en seco está empezando el precio a rebotar y sin embargo el de contenedores que es materia prima terminada, digamos, no, insumos, etcétera, está cayéndose, con lo cual te indica o que alguien está acumulando inventarios de nuevo y en el caso puede ser Estados Unidos que quiera reservar, también en el caso de Estados Unidos que quiera rellenar que no tienen nada que ver con el Baltic, pero bueno, Estados Unidos creo que está empezando a rellenar sus reservas de nuevo porque eso no es sostenible en el tiempo, no le ha funcionado a Biden desafortunadamente para él y fíjate, estamos viendo como el precio de los contenedores se está cayendo, es decir, insumos, etcétera, te está indicando que la economía se está enfriando, sin embargo, alguien está acumulando inventarios porque se ve como el Baltic es el transporte de metales, grano, etcétera, está subiendo, con lo cual podríamos ver una situación, Dani, un poco rarísima que ver que alguien está acumulando inventarios porque ve la cosa que está mal. Diego, yo creo que no es tan raro, me explico. Normalmente, durante la cadena productiva, las etapas de producción, como muy bien has definido, los contenedores son indicadores de consumo final, es decir, de bienes terminados, bienes que van a comercio y de comercio a consumidor final, mientras que los bulk, es decir, graneles sólidos, ya sea mineral de hierro, carbón, grano, etcétera, van a las etapas productivas, a las primeras etapas productivas. ¿Esto qué nos está diciendo? Que hay una atracción mayor por estas primeras etapas productivas y que se están enfriando las etapas productivas finales, es decir, las empresas tienden a concentrar sus esfuerzos económicos en vez de las etapas finales en las etapas iniciales y eso es porque están percibiendo que el mercado de consumo se enfría. Hay que tener en cuenta que las etapas iniciales productivas van a ver los resultados a ciertos años vista, o sea, es decir, cuando, por ejemplo, ese mineral de hierro se transformará en un momento en acero, luego ese acero se transformará en cierto momento en, por ejemplo, edificios de construcción en China, por ejemplo, si ese es el caso, ¿no? Pero todo ese periodo es un periodo de varios años, entre que sacas el mineral de hierro de Brasil hasta que entregas el piso en China es de varios años, es decir, eso significa que las empresas ahora mismo no creen demasiado en el consumo actual, es decir, la economía de ahora y no les queda más remedio que invertir en la economía de dentro de 5 o 6 o 7 años a través de meter mucho CAPEX y meter muchos inventarios como comentas en las primeras etapas productivas. Fíjate que yo creo que a lo mejor estamos y con la pandemia a lo mejor ha cambiado todo y a lo mejor estamos viendo las cosas un poco de antes de la pandemia como estaba la economía pero que dices a lo mejor lo que estamos viendo Dani es una velocidad más alta de los cambios como si todos los cambios que se estuvieran produciendo productivos económicos fueran mucho más volátiles lo que decía mucho más volátiles con lo cual es mucho más difícil de analizar una recesión y podríamos ver diferentes lo que tú dices ver diferentes sectores uno en recesión otro no verlo en recesión que es algo que vimos o estamos viendo ahora mismo aunque parece que rebota un poquito el sector manufacturero y ahora cae el servicios pero llegamos a ver un momento que el sector manufacturero se desplomaba mientras el servicio no paraba de crecer también entonces lo que tú dices a lo mejor esto requiere o estamos que esto lo hablaba con Arcadio Martínez con Tatín es fenómeno el tío Tatín eres un fenómeno si nos está escuchando es un fenómeno a ver si en noviembre lo puedo volver iba a intentar tenerlo hoy contigo aquí pero lo pudo ser a ver si en noviembre si puede que a lo mejor lo que estamos viendo es un ajuste de los desajustes que venimos de la pandemia hasta que no se acaben esos ajustes no vamos a ver la situación real de la economía por lo que a lo mejor la economía no se cae estos desajustes unos a medida que una parte de la economía que aceleró una vez saliendo de la pandemia ahora se desacelera y otra compensa esa caída y hasta que no veamos esa estabilización pues a lo mejor no vamos a ver la tendencia real de la economía como está realmente de la economía sí así es estamos en tiempos de mucha volatilidad de que las cosas ocurren demasiado rápido yo siempre me acuerdo por ejemplo los 80 los 90 que nunca parecía que pasaba nada ahora pasan tenemos 10 noticias cada día la mayoría de ellas pueden ser hasta contradictorias como dices Diego que dices no sabes a qué agarrarte si hay una cosa o hacia otra y la verdad es que hay que ver el sentido yo creo que tenemos que no dejarnos tampoco gobernar por el ruido en demasía tenemos que analizar ver cómo está o lo que nos afecta a nosotros que inicialmente como consumidores finales es cómo está la economía de la calle y en función de cómo veamos cómo percibamos que está esa economía de la calle qué es lo que ocurre a nuestro alrededor pues así tener conciencia de lo que puede pasar a nivel macro porque realmente es la calle la que en momentos duros en momentos recesivos es la que la que da los síntomas siempre a nivel macro puedes tapar con políticas ciertas políticas de un lado políticas de otro ciertas acciones de un lado los bancos centrales los bancos comerciales pueden no es maquillar pero sí juguetear con los números hacer truquillos de magia sacarse un conejo de la chistera y un par de ases de la manga y hacer que funcione lo que no pueden hacer que funcione es que mi empresa o mi pequeña empresa o mi negocio vaya bien porque antes yo facturaba tanto y ahora facturo tanto menos 20% entonces eso sí es lo que no pueden hacer los bancos centrales a nivel general entonces bueno la idea es por supuesto prestar atención a todo y bueno pero intentar también separar un poco la paja del grano en estos momentos y hablo en sentidos generales de que tal volumen de información nos llega constantemente y hay que intentar centrar un poquito el tiro en lo que a nosotros nos confiar y fíjate que eso Dani quizás estemos en una situación que en donde digamos el crecimiento económico pues quizás ha llegado un tope y necesita pues nuevas tecnologías para poder aumentar la productividad pero quizás estamos en lo que o nos estemos acercando acertadamente a lo que dijo Howe en la fantástica teoría social del cuarto giro donde se producen cambios donde vemos todo mucho más inestable donde vemos fíjate el chico este norteamericano que hizo que ahora mismo no me acuerdo la canción esta protesta hablando de las condiciones como estaban empeorando en Estados Unidos los del norte del norte de Virginia si no me acuerdo si Virginia o algo así fíjate como estamos viendo la irrealidad todas estas epidemias que estamos viendo de drogas como el fentanilo por eso se está hablando no es que la economía está muy fuerte etc claro es que la gente se está basando en lo que pasa en las bolsas y eso es una burbuja yo siempre lo he dicho que estamos en una situación de burbuja de todas estas personas que viven en su independencia financiera que como bien tenemos comentado que si vivir de los dividendos y esta gente está viviendo en un mundo paralelo una burbuja creyéndose que cuando salgan a la vida real y vean que una barra de peón con el aceite de oliva está a 12 o 20 euros el litro pongamos a lo mejor ya no te hace tanta gracia y estamos viendo un choque donde digamos un mundo hiper financiarizado que está en una burbuja que se cree que eso es crecimiento económico y después vemos las condiciones reales de mucha gente que no puede ni llegar a activos financieros para protegerse ni hacer arbitrajes de tasas como bien hablamos que se están que literalmente los están machacando literal y fíjate como los tipos de interés por eso yo lo he comentado que los tipos de interés hasta cierto punto son buenos pero he llegado a un momento no son nada buenos porque al final castigan más destruyen economías los tipos de interés altos por esto los de la defensa de los tipos de interés altos mucho tiempo creo que no se dan cuenta o no entienden cómo funciona realmente el sistema productivo o el sistema económico que depende de tener inflación constante y depende de crecimiento en constante porque si no el sistema quiebra y esto es lo que hablábamos antes antes que decías tú que la gente hablaba del patrón oro es que la gente yo creo que los que están con la ortodoxia monetaria y los keynesianos pues yo creo que los dos están muy equivocados yo creo que tiene que haber un punto medio en el sistema monetario y más como bien te comentaba Dani que un sistema monetario su función no es ahorrar un sistema de transferencia su función es ahorrar es facilitar el intercambio y evidentemente y eso lo vemos en el dólar ya si quieres nos metemos ahí en el tema del dólar el dólar cuando se carece no es porque o la gente habla no es que el dólar va a colapsar porque se va a ir a la miseria evidentemente se va a ir a la miseria pero contra las materias primas o contra otros activos mucho más sólidos contra las propias divisas fiat el dólar no se va a ir a la basura se van a ir antes el resto de divisas evidentemente en la pirámide está muy arriba en la pirámide el dólar está de hecho en la parte más arriba del todo y fíjate que esto es lo que no entiende la gente y por eso yo digo que los dos están equivocados los que son muy ortodo y muy de que el patrón oro están equivocados eso no funciona así en el sistema si tú quieres ahorrarte tienes que ir a ahorrar el oro pero no pides un patrón oro porque necesitas un sistema que sea muy elástico de transferencias sobre todo de intercambio flexibilidad necesitas que se expanda y que se contralla que se pueda contraer de forma fácil porque es que si no la economía no funciona las empresas hoy en día necesitan sistemas de pagos rápidos de transferencias es más rápido necesitamos que todo sea más rápido y esto es donde está la equivocación y evidentemente fíjate que una subida de tipos por eso no se puede mantener mucho más tiempo al alza ni siquiera es Estados Unidos ya no tiene economías como hispanoamericanas que colapsan literalmente con lo cual fíjate puedes provocar inflación directamente por pasarte de subida de tipos subir la inflación curioso y por imprimer con descontrol y con tipos bajos y puedes crear inflación y esto es lo que la clave que yo creo que no se entiende Dani no se entiende no se entiende un medio de intercambio de pagos que tiene que ser flexible por lo cual tiene que tener digamos como bien te decía tiene que estar ajustado la creación de crédito con la productividad y eso obligaría fíjate que esto sería algo fenomenal porque obligaría a los políticos a dejarse de tonterías de tonterías sociales aquí nadie está aquí nadie está diciendo que alguien no pueda defender los derechos de los homosexuales ni de las mujeres pero no que sea con dinero creado por el gobierno sino que sea con iniciativa pública con campañas de crowdfunding etcétera y que se muevan y que muevan el culo esta gente no esperar que el gobierno me dé dinero en subvenciones y eso es lo que eso es lo que obligaría ese sistema a los políticos por tener que rendir cuentas es decir tú no puedes crear más dinero y crear más deuda si tú no pones las características en tu país o las condiciones en tu país para que ese país sea más productivo está claro así es así es no se puede crear a voluntad con lo cual la parte de mangoneo político en un patrón oro o un patrón oro parcial evidentemente está muy 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 limitada ya digo pero como bien mencionas no hay patrón de oro tienen ventajas tienen muchísimas desventajas también por ejemplo para países productores de oro tienen la sartén por el mango claro porque son los que pueden manejar a todos los niveles exportaciones importaciones etcétera mientras que los países que si nos ponemos en este caso España por ejemplo que no produce o produce muy poquito oro pues se vería en situaciones muy 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 duras es decir es lo que comentas un poco pondría freno a o sea daría sentido común y pondría freno a gastos totalmente superfluos gastos que no benefician a la mayoría de la población y señalo la mayoría subrayado con dos líneas por debajo evidentemente y como dices también nadie habla de que no hay una prestación por desempleo o que no haya una seguridad social de calidad por supuesto que sí pero eso abunda en el total de la población pero no ciertos sectores de la población que se vean extremadamente beneficiados mientras que otros sectores se vean totalmente apartados simplemente por temas de razones políticas que es lo que está pasando ahora mismo y no en España ni en Europa sino es un tema a nivel mundial por eso por eso cuando yo escucho a la gente como muchos sobre todo esto está mucho en la secta del bitcoin como digo yo no estoy hablando de que toda la gente que apoya el bitcoin hay gente yo tuve a Javier bitcoin que es un crack y hablamos absolutamente yo soy pro bitcoin soy pro boro tengo bitcoin etc con lo cual no soy un digamos un fundamentalista digamos pero esta gente que sobre todo que está muy yo no sé que si tienen ya lo voy a dejar ahí pero bueno tienen sus propios intereses en que la gente que la gente pues todo el rato con el que el dólar se va a desplomar claro es que no lo entiende y fíjate el dólar no se va a morir como piensan por debilidad se va a morir por lo contrario porque se vuelva tan fuerte que se vuelva prácticamente inoperable y ese es un problema es que ese yo creo que ese es el eso es lo que no se entiende tú puedes tener un digamos un activo una materia prima etc que puede servir muy bien como 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 moneda y guardar reserva de valor pero claro a lo mejor como utilidad para pagos no me sirve y ese es el problema que yo creo que la gente mucha gente que está en este fundamentalismo del bitcoin que no ve más allá de bitcoin incluso atacan a gente que acumula oro con lo cual me parece una barbaridad porque los dos activos van en la misma dirección a mi me parece totalmente complementarios es que son complementarios es que la gente no lo entiende y un poco esta gente debería aprender de cómo funciona el oro y cómo ha funcionado históricamente para después extrapolarlo es que esto de la inversión y de la protección no es el fútbol no es de yo soy de mi equipo y yo quiero que pierdan todos los demás no 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 yo puedo ser en la inversión de cinco equipos a la vez si yo creo que puede haber una situación macro una situación social que me haga creer en las commodities por ejemplo porque el ciclo de las commodities va a llegar porque lleva por lo que sea porque ha habido pues no ha habido capex suficiente bueno pues ya está pues me lo creo pero eso no es excluyente no significa que no pueda invertir en ciertos sectores del cp500 o no significa que no pueda invertir en bitcoin o no pueda invertir en oro esto no es un equipo de fútbol no es ni un partido político no es de militante pase lo que pase que es lo que que es lo que a mí me ha sorprendido algún partido político algún ex político diciendo no la verdad es que no estoy nada de acuerdo con lo que está haciendo mi partido eso sí les voté y les volveré a votar exacto pues esto es igual dices joe pues esto es igual es que yo no creo que tal y por eso yo solo voy a comprar oro yo lo primero que he dicho lo primero que he dicho en la intervención es el oro sirve como complemento a otras inversiones esto no es religión esto no es un equipo de fútbol esto no es un partido político sirve para proteger sirve tiene unas tiene unas habilidades que son magníficas son cojonudas para un montón de casos en los cuales vengan maldadas o por lo menos haya baches en el camino pues igual un poco con otros activos no es yo es que soy de SP500 América yo de T con Growth Value bueno todo tiene sus momentos y todo tiene su manera de equilibrar y ya está no hay que ser talibán incluso Dani que sí que el dinero fía es lo que quieres pero es que la gente no entiende tampoco el dinero fía es que tampoco entiende todos los que lo critican el dinero fía no lo entendéis el dinero fía cumple una función y no es la de ahorrar o de reserva valor es que eso es lo que no se ha entendido y cuando te dicen no es que el dinero fía pierde pierde valor es que el dinero fía su función no es conservar valor es ser un medio de intercambio rápido totalmente así es es ser un medio de intercambio rápido y evidentemente no lo entendemos que si bien es cierto yo no estoy defendiendo que aquí haya que en primera saco sin control no debe haber un control y debe haber un control por la productividad y eso y eso como hablamos antes obligaría a los políticos a ser responsables a estar auditados a tener que rendir cuentas es decir tú no puedes crear más dinero o no puedes tener más presupuestos si tú no pones las facilidades para que en tu país se pueda crear más empleo la gente pueda vivir bien no tenga que pagar unos precios desproporcionados por el aceite de oliva etcétera 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 si bien es que un político tampoco puede controlar todo pero puede tenerlo si haces las cosas bien puede tener los mecanismos incluso para amortiguar un poquito los efectos claro esto es lo que nos entiende y muchas veces Dani cuando se habla del dólar el dólar yo lo he dicho lo he explicado en un directo con Daniel Baeza que muchos los ven como una divisa yo lo veo como una prima de riesgo sobre financiación en la economía mundial es decir si el dólar se vuelve escaso te están diciendo que las condiciones de financiación que el sistema monetario se queda creando menos dólares se está volviendo más inelástico y si esto ocurre en un sistema que tú tienes que comprar oro y petróleo y después por si quieres ya vamos a preguntas ya lo entrelanzamos con una pregunta que tenemos arriba sobre la moneda de los BRICS si tú tienes este problema sabes lo que va a pasar porque esto no se entiende como funciona un mecanismo sobre todo incluso no se entiende que lo dice Peter Siv y varios que hablan que el dólar se va a ir se va a ir por el precipicio claro no entienden como funciona el dólar como medio de intercambio y después aparte como divisa como divisa nacional y como sistema descentralizado porque eso es el euro dólar el sistema es un sistema descentralizado de financiación en dólares claro si este sistema y dólares no se crean el dólar va a subir de precio cuando el dólar se sube de precio indica tensiones en el sistema financiero y esto es un problema es un problema grave porque te indica que la mayoría de la economía de las economías no se pueden financiar en dólares si estás endeudado en dólares tienes un problema serio y es algo que estamos viendo en la mayoría de economías vendiendo valores del tesoro no están vendiendo valores del tesoro porque repudien la deuda americana o porque Estados Unidos dejen de pagar sino porque necesitan dólares que no tienen que no tienen por eso por eso Arabia Saudí como mínimo por eso Arabia Saudí ha recortado la producción Arabia Saudí no recorta la producción porque la economía vaya fenomenal sino porque la economía no va bien está claro necesitan dólares sí enlazando lo que estás comentando estoy muy muy de acuerdo con el tema de BRICS se habló efectivamente de una nueva divisa etcétera y eso está muy verde sí es verdad que esa divisa BRICS podría servir para reducir esa exposición a la deuda americana hasta cierto punto sobre todo bueno pues también también para evitar que activos en dólares de países sean congelados es decir tendría una doble finalidad atenuar desde luego no va a acabar con el dólar eso eso lo tengo claro y desde luego hace falta mucho 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 más que eso porque a ver estamos hablando que el yuan por ejemplo es una moneda es una divisa intervenida o sea es una divisa donde no que no tiene libertad de circulación tú no puedes sacar de China así porque tú quieras igual que yo sí que los puedo sacar euros o dólares de Estados Unidos entonces ahora mismo no está en esa situación una potencial divisa BRICS basada exclusivamente en una cesta de divisas como funcionaba antiguamente el pool dollar que movía ahí con una cesta de divisas y una serie de historietas el DXY que antiguamente se movía ahí pero sí que efectivamente puede tener una cierta base en alguna commodity común a todos o una mezcla de por ejemplo deciros algo petróleo-oro petróleo-oro y alguna otra cosa más y sí podría tener algo sobre todo como reducción de exposición a ese vamos a decir tiranía dólar en el sentido de que están dependiendo países terceros de las políticas económicas de Estados Unidos abre el grifo cierra el grifo y temas políticos que a ellos ni les van ni les viene pero que tiene un impacto tremendo en lo que es su deuda y en el funcionamiento actual por ejemplo yo pues puse también un ejemplo hace no demasiado de una empresa sudafricana Sibanie Steel Water es una empresa una empresa minera que mina principalmente platino y oro ¿de acuerdo? dices a ver Polines el oro está en unos precios magníficos el RAND que en teoría para exportación pues está pues eso está en una posición de debilidad manifiesta frente al euro y al dólar ya desde hace años y la empresa es decir sus costes son en RANS y manda oro fuera con lo cual tendría que estar ganando dinero pues no lo son porque su deuda es en dólares su deuda es en dólares los bienes de equipos que ha comprado y la serie de derechos es en dólares entonces se ve machacada por ese efecto dólar no por sus operaciones curiosamente no porque le haga las cosas mal o bien que podría hacerlas mejor o peor seguramente pero su estado financiero viene determinado por esa deuda en dólares que no es cosa suya porque ahora mismo decide Powell subir medio punto más o un punto más y esa empresa pues le pone a una situación absolutamente al límite al borde del precipicio entonces claro eso es lo que quiere evitar los BRICS o los o los países no alineados al respecto del dólar que políticas en Estados Unidos vean y afecten a empresas y bueno y negocios y mercados que no tienen que ver teóricamente con Estados Unidos y ahí está el tema otra cosa es que lo consigan que yo ahora mismo ya digo pues pueden conseguir cierto pequeño punto de autonomía pero vamos muy lejos eso del fin del dólar y cosas esas pues yo tampoco lo veo sinceramente yo creo que si está fíjate Dani que esto es a mí lo que me cabrea es que si está vendiendo a la gente que el dólar se va a ir al guano mañana mismo y eso es una falacia es que estás engañando a la gente amigo estás engañando a la gente totalmente el dólar no se va a ir mañana esto no es un proceso digamos de un día para otro esto puede llevar décadas es que esto yo creo que la gente ahora mismo hay un 56% un 60% de mercado mundial del dólar y subió un poco y empezó a subir un poco exactamente como activos como pasivos de bancos centrales y activos y pasivos en empresas que tiene tal es prácticamente el dólar 50-60% estamos hablando y aparte no se hace un irresponsable porque le estás vendiendo que esto una caída del dólar estamos hablando de un cambio de divisa de reserva mundial estos cambios nunca son pacíficos nunca es que nunca cuando la libra perdió su su estatus de divisa de reserva fue en intermedio entre dos guerras mundiales entonces mucho ojo con contarle estas historias a la gente porque es que está muy bien toda la filosofía del bitcoin pero yo creo que por mucho bitcoin por mucho protegido que estés si llega un momento que tú no puedes minar chuletas de ternera por ejemplo no puedes minar digamos vegetales fruta etc ¿de qué te sirve tener el bitcoin muy bien muy bonito y todo ese sistema que tú dices que va a colapsar con el dólar porque si colapsa el dólar colapsa todo empiezan a colapsar todos los sistemas productivos ¿de qué te sirve tener bitcoin? a lo mejor no puedes ni comprar una lechuga o tienes que ir de casa es que esto es lo que esto es Dani cuando la gente habla de economía siempre tira la parte hiperfinancializada pero no la gente parece que se le olvida las cosas reales del día a día de la gente es que creo que oro bitcoin y valores usa o valores americanos yo creo que eso va a dar igual si tienes que ir por la calle con escopetas si se llega al apocalipsis zombies el que tú tengas valores y que tengas hayas perdido un 40% porque hayas yo que sé o 50% porque hayas invertido en yo que sé en tesla eso te va a dar absolutamente igual vas a tener otras preocupaciones mucho más cercanas que tus valores americanos o que el oro que tengas o que el bitcoin o lo que sea estamos hablando de zombies por la calle fíjate Dani y ya nos tenemos primero una cosa una situación de zombies una situación que haya que se haya descompuesto todo el sistema democrático donde tienes que tienes una familia tienes que protegerla con armas yo creo que la gente no está preparada ahí el metal el metal más importante empieza a ser el plomo desplaza claramente a la plata y al oro y pasa a ser el plomo y si puedes tener un tanque como digo yo mejor que mejor es que yo creo que este problema no se está entendiendo yo creo que se está hablando de que se cae el dólar y vas a seguir todo igual y como si no pasara nada yo multimillonario esa visión y eso es una equivocación es que la gente no está muchas de esta gente no está en la absoluta realidad y Estados Unidos no va a ceder el estatus de divisa de reserva pacíficamente es que podría haber una guerra con China entonces ahí sí que podríamos ver una cosa más cambios radicales sí sí efectivamente yo estoy totalmente de acuerdo en guerras claras con China o en un conflicto que a lo mejor y de inicio aparentemente es un conflicto pequeño no tiene importancia y se va contagiando va extendiéndose y se puede hacer grande ahí puede ahí puede haber cambios de paradigma pero si no hay una cosa de esas yo ahora tampoco pues no lo veo puede haber un proceso gradual pero un proceso gradual de época de décadas y habría que ver a quién tiene enfrente Estados Unidos y a quién tiene enfrente el dólar que ya digo que China es súper poderosa tiene y eso es cierto tienen la población porque es verdad que China, India, Brasil tienen la población la población joven la población desarrollos demográficos tienen las materias primas es cierto es decir tienen muchos activos muy importantes los BRICS pero hay que ver cómo juegan las cartas que tienen que tienen buenas cartas pero hay que jugarlas de cierta manera y no hay que olvidar que tu contrincante en este caso Estados Unidos tiene cartas que llevan funcionando los últimos 40 años o 50 y funcionando muy bien y fíjate que me decían sí, sí Arabia Saudí había aceptado fíjate que solo han sido inventados invitados Arabia Saudí no haya dicho que no no dijo ni que sí ni que no o sea sin Arabia Saudí sin Arabia Saudí y sin India la moneda BRICS prácticamente es una utopía yo creo que sobre todo sin Arabia Saudí que es el que puede hacer decantar la balanza por el tema del petróleo energía que es la sangre del sistema si tienes el país que es capaz de dotar de sangre al sistema sangre energética para que todo funcione y lo tienes de tu lado está claro que es muchísimo mejor que tenerlo en neutral o tenerlo del otro lado como porque a ver el sistema petrolar se llama petrolar por algo porque efectivamente conjugaba esa energía necesaria para cualquier expansión socioeconómica a nivel mundial junto con la fortaleza de una divisa como has dicho de medio de intercambio global y respaldada por el US Army para que si hubiera algún país que se iba un poquito por el lateral pues les metía un poco el peo un par de collejas entonces ahí está la clave para mí siempre ha sido es y seguramente será en un futuro no muy lejano Arabia Saudí y lo que haga Arabia Saudí es que fíjate yo creo que como se llama el príncipe Bin Salman Bin Salman Bin Salman que no me sale yo creo que la gente no se está enterando los árabes están jugando a dos bandas totalmente es que yo creo que no lo quiere ver porque se piense que Arabia Saudí se va a casar con un país yo creo que no se ha enterado creo que Bin Salman lo dice claramente que ellos quieren ser la Europa la nueva Europa lo decía el otro día es que yo creo es que yo no sé como como se han creído o sea mucha gente se está comiendo la propaganda que viene de China que hay mucha gente que está vendiendo la propaganda de China que si dices algo de China ya no tienes ni idea porque no estuviste en China y después la propaganda de Occidente aquí hay dos cruces y a mí me hizo gracia porque me decían una vez cuando yo hablaba de China me decían que era era conspiranoico etcétera y que eso no era así y ahora cuando estoy diciendo de China que me estoy comiendo la propaganda occidental tremendo yo ya no digo nada Dani mucho cuidado mucho cuidado con creer a ciertas personas sobre China porque te dicen como no has estado allí tal pero fíjate yo creo que Arabia Saudí está jugando a dos bandas y esta es la clave fíjate lo que han hecho India, Arabia Saudí creo que los Emiratos Árabes han firmado con la Unión Europea un tratado de comercio es decir a la vez están del lado de China y a la vez están del lado de Occidente es que mucho cuidado con los árabes los árabes se van a vender al mejor postor literalmente y van a intentar sacar tajadas eso está clarísimo y como bien lo ha dicho Vince Alman que quiere ser la nueva Europa te lo están diciendo en la puñetera cara ellos quieren ser la nueva potencia incluso por encima de India y China que yo creo que China tuvo su proceso de crecimiento bestial pero yo creo que eso China quizás ahora India pueda suplantar o superar a China en ese aspecto aparte que bueno hablabas de India India no tiene el problema de natalidad de envejecimiento de población pero China que sí que tiene con esta política del hijo único ahora está pagando las consecuencias con lo cual el tema de homográfico es otro tema bastante también extenso y que va a traer muchos quebraderos de cabeza pero yo creo que como has dicho Arabia Saudí sin Arabia Saudí no puede haber la divisa BRIC como se nos ha estado vendiendo y Arabia Saudí está claro que no está por la labor tampoco sí hay que hay que ver hacia donde hacia donde tira hacia donde tira el Saudí es curioso que se haya acercado y hablo ya esto es un poco de geopolítica que haya estrechado lazos con enemigos tradicionales de Estados Unidos como Irán por ejemplo que esto lo hiciste hace 10 años y dices eso es imposible o sea que un régimen chií como el iraní estreche bueno pues eso estreche lazos con un régimen ultrasuní como ese Arabia Saudí pues parece increíble y ahí están intercambiando embajadores y hablando ya que no ha habido nada o sea es decir ahora ya el mundo está cambiando las viejas los viejos bandos se difuminan y hay que ver dónde cómo se organizan las piezas por eso hablamos de una hablamos de una situación mucho que va a ser mucho más volátil muchísimo más volátil que yo creo que yo creo que nos vamos a divertir mucho pero va a traer muchos quebraderos de cabeza para la gente la situación en la que vamos en la que vamos a estar y esto creo que lo hablábamos esto que dijiste lo hablamos no sé sin un directo o si no tomando una cerveza también también tomando una cerveza aquí en Vigo tomando ya dos veces una cerveza aquí en Vigo hablamos de esto y yo creo que Arabia Saudí pues sin Arabia Saudí aparte fíjate que está en el centro incluso de un posible cinturón la ruta como está justo en el centro y en este aspecto es clave así que yo creo que si a lo mejor no va a ir una guerra va a ser porque Arabia Saudí esté por el medio incluso fíjate lo paradójico de este aspecto y bueno lo que hemos hablado esto va a ser clave sobre todo Arabia Saudí mientras la dependencia del petróleo sea tan grande y fíjate que están siendo listos porque incluso se están moviendo a otro tipos de energías etcétera no están siendo tontos los árabes en este aspecto creo que están siendo sin hacer ruido son los que están viendo mejor la jugada de lo que está pasando y bueno eso ya te demuestra cuando incluso el Vince Salman se permite incluso hacerle un desplante a Joe Biden y que ni haya tenido consecuencias eso sí bueno es que realmente también Joe Biden ahora no está en sus mejores momentos cognitivos como mínimo y ahora me está haciendo pero estoy aquí sonriendo estoy viendo y dice José María Julián Rogen no hace falta armarse ya no hace falta hombre tranquilo esto no va a pasar no va a pasar hay que armarse financieramente hay que armarse yo creo más de sentido común de conocimiento para estar preparado para lo que venga no sé si para para todo lo que venga pero sí para una gran mayoría de las cosas que puedan venir pues eso como hemos dicho teniendo aprendiendo teniendo diversidad de opiniones de inversiones opiniones de inversiones de que puedas protegerte a ti y a tu familia de una manera adecuada ya sea pues eso con SP500 o con oro con Bitcoin o con lo que quieras y bueno pues no esa es la manera en la que tienes que armarte o sea la parte de plomo todavía no cotiza o creo yo que no cotiza tranquilos de momento bueno si quieres ir guardando de stock bueno puede ser puede ser puede ser pero bueno de momento tranquilo yo creo que no todavía esto es yo me refiero a esto para que veáis el no hacerle caso ya a estos auténticos vendeburras que te hablan de escenarios apocalípticos que el dólar se va a desplomar para que veáis las consecuencias que ocurriría un desplome del dólar en ese caso que se destruiría absolutamente toda la economía y en ese caso sí pero no hacer caso a esta gente porque esta gente lo único que busca es pues el click fácil y vender cosas etcétera entonces es un poquito lo que de tratar de hacer ver estas cosas no que haya que comprar ahora mismo porque esto no si va a haber un deterioro va a ser más gradual una pregunta que estoy leyendo aquí estoy repasando aquí algunas preguntas de Valteresa 90 que nos pregunta una que viene muy al caso dice lo que no acabo de entender es que China venda deuda americana y compra oro como un loco ahí está el tema precisamente hoy acabo de sacar un episodio en el canal donde se analiza el mercado del oro en China le hemos dado un repaso importante a cómo se genera el precio y qué es lo que está pasando y por qué ahora mismo China tiene un premium interno dentro de China sobre oro mayor que el que tiene precio spot internacional si vais al canal y veis el vídeo pues explica lo explica mucho y sobre todo explica cuál es la razón por la cual los inversores chinos están tirando deuda americana treasuries o por lo menos reduciendo su exposición y haciendo crecer su exposición al oro ahí os viene y Valteresa si lo lees pues echa un vistacito que intento explicarlo por lo menos como factor de por qué está ocurriendo Pregunta Fran ya para ir acelerando un poco para terminar ya el directo Pregunta Fran buenas noches qué opinas de Rusia el patrón oro se supone que es la única salida que tiene el rublo para no desplomarse contra el dólar Bueno patrón oro de nuevo otra vez pues claro a ver lo que le sobra a Rusia son commodities y oro eso evidentemente puede respaldar le daría un espaldarazo pues eso muy 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 importante al rublo Rusia tiene otra cosa que también que es importante y es que a pesar de estar en a pesar de estar en guerra tiene una beuda bastante limitada ¿de acuerdo? con lo cual sí que puede tiene margen de maniobra para rublo el problema es claro aquí habría que ver si les interesa ahora mismo en esta situación mantener el rublo en estos niveles que sus costes nacionales para extracción de petróleo y para extracción de minerales materias primas sean bajos si ellos no tienen deuda en dólares es decir que no le pase lo que la empresa está sudafricana de extracción costes nacionales baratos exporto y me dan al final porque les van a terminar dando dólares o lo porque es así es el mercado es así con pues eso con muchísimo más valiosos que su rublo entonces habrá que ver lo que le interesa a Rusia que está claro puede fortalecer pero que el rublo esté algo más débil tampoco es que le que le que le preocupe demasiado pregunta y aparte que ahora mismo el rublo está un poco vinculado a la cotización del remi también a ver si José María Julián otra vez en patrimonio de clase lo de inversión no porque en patrimonio bueno ojalá declarara el oro de inversión porque eso significa que mi patrimonio el mínimo declarable no sé pero es de un pastizal no sé cuánto es pero pero es un pastizal absolutamente a ver aparte hay maneras de quitarte descontarte por ejemplo vivienda habitual te quitas tanto de obras de arte te quitas pascuanto y la suma a la cual tienes que declarar el oro para patrimonio para pagar impuestos de patrimonio es muy muy elevado eso significa que si yo declarara patrimonio es que tengo muchos 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 activos muchísimos activos con lo cual no me preocuparía demasiado la verdad dice aquí vida no es una pena que con los conocimientos que tienes que el canal no lo siga muchísima gente eres un crowd de información bueno lo que hay no hay que seguir intentando haces café para muy cafeteros hay mucho nivel y bueno seguir con esto a mi lo que me interesa seguir haciendo que tenga nivel que tenga esta calidad como hoy Dani y ya estamos viendo la calidad de los directos que cada vez están ganando más calidad ya no te digo las entrevistas y todos los que están aceptando que eso es lo importante que te acepte esta gente que te acepte esta gente te traiga esta calidad y bueno ya veremos tarde o temprano habrá gente que lo acabe por valorar así que bueno si bien es cierto que a mi me gustaría tener mucho más y cuanto más gente se suscriba al cabral pues podré hacer muchas más cosas porque me podré incluso dedicar en exclusiva y tendré mucho más tiempo para hacer muchas más cosas muchas cosas que me pedís que ahora por tiempo me es imposible literalmente trabajar llevar el canal tener que ver vídeos para informarme coger nuevas nuevos análisis etcétera pues el tiempo es el que es y evidentemente mientras no haya los suscriptores suficientes pues no se podrán hacer más cosas y eso va a depender pues de vosotros que lo valoréis claro pero bueno por la parte de los invitados la verdad es que el trabajo que estás haciendo es espectacular y el trabajo paga siempre paga siempre paga o sea que yo darte la enhorabuena porque lo estás haciendo de cine de fábula muchas gracias Dani ya sabes que esto la gente tiene una visión de muy corto plazo lo quiere ya todo pero yo voy más a largo plazo es evidente que me decía el otro día en un comentario que no dejáramos el canal de hacerlo porque era el único canal diferente en español que contaba estas cosas y hacía estas cosas porque todos los canales son muy muy similares y la verdad es que sí es algo que Daniel mi socio ahora me comentaba que él vía que los demás canales pues todos son todos hacen temáticas muy similares o llevan todos los mismos analistas y si te fijas muchos pues no a diferencia evidentemente de Daniel Baeza que está en el mercado de repos etcétera y fondos de inversión se hable de lo que habla y claro yo estoy hablando porque analizo y veo cosas y evidentemente cuando yo no estoy preguntando solo estoy incluso analizando y dando mi opinión que a lo mejor otros canales no tienen esa capacidad el presentador el que lleva el canal y esa es la diferencia y bueno pues hay que seguir y como como yo animo no solo a seguirme a mí sino también seguir el canal de Dani que en el tema de oro y estas cosas y pues ya os al finalizar ya os comentará donde lo podéis seguir el Patreon que tiene vale Dani ahí ya lo dirás tú porque están pidiendo ahí que escribas creo que puedes escribir en comentarios para que la gente vaya sí he colocado ahí el link de este de este episodio que me preguntaba Val Teresa sobre el precio del oro cómo se gestiona y por qué el oro ahora tiene más aceptación que la deuda americana dentro de los inversores chinos y ahí viene la explicación clara en un gráfico en el minuto 13 lo vas a ver Teresa Val Teresa lo vas a ver súper claro vale pues vamos ya para acabar porque tenemos ya un poco de preguntas para ya terminar el directo Fernando Gamir pregunta Dani ¿no crees que el petróleo a más de 100 dólares barril sería malo para la OPEP al poder resucitar el esquisto saludos? sí efectivamente también petróleo de 110-120 le está dando aire a las petroleras americanas sí que es verdad que una vez que paras es difícil volver a retomar las operaciones el petróleo esquisto por lo menos lo que yo tengo entendido hace unos par de años o tres estaban en unos niveles de viabilidad que sólo ganaban dinero o eran rentables por encima de pues eso 85 dólares pero esto es sostenido y cuando digo sostenido es de años es decir mantener un petróleo de años por encima de 100 dólares es distinto a mantener un petróleo con algún pico por encima de 100 que es lo que hablábamos al principio del programa que yo creo que sí que puede haber picos por encima de 100 pero no es sostenible un petróleo en los rangos de los 120 a lo largo del tiempo porque si no ahí sí que pueden pasar cositas Pregunta aquí Juan María Julián Roggen ¿Veis el euro dólar en movimiento lateral o pensáis que el BCE ha agotado su recorrido de su vida de tipos y debemos esperar de nuevo la paridad en los próximos meses? Pues ¿Esta la respondes tú primero o la respondo yo? ¿Cómo ves? No, responde responde después si quieres El euro dólar ahora mismo está en movimiento lateral ¿Por qué? Porque yo creo que las políticas son similares que es básicamente subiendo tipos los dos bancos centrales o sea que va a subir ahora el banco central europeo lo que hablábamos de que no se descarta que mantenga o que incluso si la inflación con estos precios de petróleo se les puede ir un poco de las manos apuren un poquito más en esa subida de tipos la FED con lo cual yo ahora mismo veo un cambio claro entre 1,05 y 1,12 1,13 vamos a decir 1,05 y 1,15 un rango lateral bastante amplio de por lo menos medio plazo Si lo miras de corto plazo parece que está en un movimiento lateral pero si tú miras desde el 2008 el euro dólar el euro va camino de desplomarse constantemente contra el dólar yo no descarto pareidad de aquí a no sé si en el más ultra corto plazo pero yo creo que el euro va a acabar hiriéndose por debajo y si coges un gráfico en temporalidad mucho más amplia ya está dando una señal de que se acabó el euro al alza y que va a empezar a retroceder y evidentemente se va a ir si ya estoy hablando de temporalidades de gráficos de mensual para arriba ves como el euro desde 2008 no lleva más que una tendencia de declive sí que lo hace con sus movimientos arriba al alta como decía un desplome no lo hace en horizontal siempre lo hace con una caída retroceso caída retroceso caída retroceso ha hecho el retroceso que lo ha llevado cerca a 1.12 y ahí se ha parado literalmente y ahora está dando señales de debilidad importantes y esto es algo que yo hablaba subir tipos está bien para en cierto momento pero es que subir tipos mucho durante mucho más tiempo y más en una economía tan la europea como tan dependiente del exterior y en temas energéticos eso es eso es matemático que es así pues tiene un problema porque se acaba por destrozar totalmente el sistema productivo totalmente la economía y evidentemente a medida que sube el banco central tipos crea un efecto cada vez en el que va destruyendo cada vez más economía europea y eso es que lo estamos viendo como Europa se está yendo literalmente no puede aguantar unos tipos altos un sistema como el de la Unión Europea y desafortunadamente yo creo que el euro va a irse para abajo va a la paridad incluso caer por paridad pues imaginaos el problema que puede ser eso un petróleo subiendo y un euro desplomándose contra el dólar los efectos inflacionarios en Europa van a ser y de volatilidad de precios van a ser mucho peor y eso es lo que está empezando a descontar el euro me decían a mí ¿cómo es posible que el euro se esté desplomando después de subir tipos el Banco Central Europeo y la Reserva Federal mejor pausa? pues las razones son estas que no depende una moneda al final no depende de los tipos de interés porque si fuera así el peso argentino por ejemplo con los tipos de interés del Banco Central al 120% claro se dispararía no, no es mucho más complejo y el tema de Forrest que yo lo hago es mucho más complejo una divisa no se mueve al final por lo que haga el Banco Central porque básicamente es de lo que menos al final paradójicamente es de lo que menos depende y depende de más de otras de otras características de la economía etcétera que hace que la subida de tipos en este caso a Europa sea una losa no lo favorezca precisamente otra pregunta de José María Julian Roggen si el precio del petróleo se mantiene en rangos altos de precio no le interesa a Estados Unidos mantener el dólar fuerte para su propia compra de reservas y así como para que Europa pague más en euros cada por cada dólar es para que creo que continúa ¿no tiene Estados Unidos un margen de tiempo para mantener tipos más altos frente al BCE que parece haber llegado al final del trayecto tal como van las cosas en Alemania? Pues sí le voy a decir a José María pues sí creo que tiene toda la razón lo hemos dicho efectivamente con lo que he dicho yo ahora creo que ya está más que resuelta esta pregunta ¿no Dani? Sí, sí totalmente por eso totalmente la exposición de Europa en estos casos al no tener energía propia lo condena lo condena y en este caso los tipos de interés podrían ser incluso la de subida de tipos de interés paradójicamente inflacionar más inflacionar aún ¿por qué? por la divisa por la divisa de reserva no tiene nada que ver una divisa local no se comporta igual que una divisa de reserva ¿por qué? porque vas a necesitar si esta divisa al dólar se vuelve escaso con el precio del petróleo subiendo y que el dólar el euro esté cayendo contra el dólar indica eso que el dólar se está volviendo escaso igual como tú hablaste antes del renminbi por eso a los chinos cuando habla no es que le interesa por la competitividad no se quede lo sé sí, sí, muy bien pero es que el dólar cuando tú tienes que comprar cosas si el dólar se encarece tus costes se van a escarecer total y si el y si la economía mundial se está enfriendo porque el dólar se encarece vas a tener un boquete en el margen y evidentemente no les interesan por eso se está intentando parar la devaluación del renminbi que es otra señal clara de problemas en la economía lo que está haciendo lo que está haciendo China que no consigue parar el renminbi y eso no es buena señal y evidentemente que creo que ya la respuesta pues depende de muchas cosas y evidentemente si tienes una divisa de reserva mundial que es defraccionaria es decir se está volviendo escasa con un petróleo pero subiendo imagínate para una situación de una economía como europea es el desastre es el desastre porque el Banco Central Europeo se ve en una ahora mismo en una ratonera en el que haga lo que haga baje tipos o suba tipos va a traer consecuencias nefastas para la economía europea si quieres comentar algo tú Dani no 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 hay las las clavado nada poco que decir José María Julián Roggen y creo que solo faltan dos preguntas más esta y otra más creo que no hay más bueno si una más que esa va para ti pregunta ¿por qué vas a acumular materia prima ahora? bueno yo creo que esta la resolvimos ¿no? antes si más que acumular materia prima se trata de gastar materia o sea de invertir en capital expenditures y en inventarios y en las partes más primigenias de la cadena productiva ¿por qué? porque ahora mismo pues con caídas potenciales caídas del consumo no interesa no es rentable las empresas o la cadena productiva a las empresas digamos emplear todos sus esfuerzos en la parte de consumidor final ahora es cuando pueden salir proyectos o potenciales proyectos para eso 5, 6, 7, 8 años ahora es cuando se pueden diseñar los coches del futuro las casas del futuro y se tienen que empezar a poner los medios para ello no es que sea una inversión así ahora mismo y ya veremos qué pasa si cae o no evidentemente claro que se puede hacer inversiones en materias primas pero para eso existen los hedging existen derivados financieros que te cubren que cubren a este tipo de empresas en las inversiones en materias primas en las industriales estoy hablando no las especulativas sino en las materias primas que se usan para de verdad fabricar cositas están protegidas normalmente por derivados financieros por hedge y productos complejos que hacen que su exposición a las variaciones de mercado sea mínimo yo creo que esta también espero una recesión muy corta esto creo que ya está más que respondido en todo lo que hemos dicho y lo que has comentado tú y ya vamos con una última J Baster ¿qué opinas de los pandas de plata grabados? bueno pues los pandas de plata grabados nos gustan cualquiera que nos gusta mucho bueno tengo varios bastantes episodios en el canal que hablo de ellos con números el por qué si me gustan el por qué son una potencial o un mecanismo de inversión en plata de ese tipo de plata que nos gusta que supere claramente la progresión del spot de plata hay un montón de episodios que se dan que se dan argumentos para ello se comparan se enseñan un montón creo que es el primer canal en español que el dragón que enseñó todos los pandas de plata el primer canal también que empezó a enseñar pandas de plata gradados en 70 cositas que no hay en los mercados en mercados europeos o hay muy poco ni en mercados españoles porque la idea del canal es enseñar cosas distintas enseñar cosas que no tiene no trae nadie más y eso es un poco así nació el canal para más allá de ver una visión de macro de energía y de metales preciosos pues también enseñar cosas de tocar cosas especiales y cosas que no salieran en todos los lados o sea que simplemente si le dais un vistazo le dais un repasito al canal del dragón pues veréis un montonazo de episodios que tienen que ver con pandas de plata y pandas de plata gradados y ya como último para mencionar si estáis interesados en la inversión en metal físico lo primero es darle un vistacito evidentemente al canal y luego si queréis de verdad apostar por ello y queréis tener información de primerísimo nivel pues tenéis siempre el Patreon del dragón oro plata en las versiones más básicas nos sirve para para trabajo honesto dinero honesto es decir para premiar un poquito todos los contenidos gratuitos que tenemos que son más de 200 vídeos 200 y pico vídeos de contenido gratuito dos años y medio de canal que podéis acceder simplemente entrando en YouTube y ya está y luego si queréis información mucho más específica mucho más insider mucho más de aplicación práctica para nuestras inversiones de oro y plata pues ahí tenéis el Patreon que Diego es socio que es un campeón se me hizo socio un fenómeno Diego gracias a ti Dani muchas gracias a ti y nada bueno aquí hay una pregunta que antes de cortar sí me gustaría responder pero si el rendimiento histórico anualizado del oro es un 3% ¿desde cuándo? depende porque si por ejemplo hablamos desde la creación del euro desde el 2000 podemos echar un vistacito a cuál es la los retornos de oro versus retornos de S&P 500 desde que el euro existe es decir de que nosotros podemos invertir en euro desde el año 2001 si alguien quiere hacer la cuenta lo puede hacer pero a lo mejor se lleva una sorpresita que no espera y aparte no es eso aparte creo que lo explicamos muy bien que la gente solo habla de rentabilidades pero no entiende que tú tienes una cosa como a futuro para protegerte de algo que pueda pasar es que esa es otra ¿qué pasa si todo el sistema monetario se cae? porque no vas a pagar con acciones de Apple no te las van a aceptar te van a aceptar oro por ejemplo esto es algo que no creo que la gente por eso si entra por ejemplo una divisa digital algo que me pareció muy curioso comentando si entra una divisa digital con unas limitaciones por créditos de CO2 en las cuales solo te permiten comprar 3 filetes al mes pues a lo mejor tienes que ir al carnicero con un par de onzas de plata para que te dé otros 3 filetes más yo creo que la gente no tiene la percepción de riesgo fíjate que esto se habla mucho en cursos de riesgos laborales que la gente muchas veces tiene accidentes porque pierde la percepción del riesgo y yo creo que actualmente la sociedad occidental ha perdido absolutamente la absolutamente ha perdido la noción del riesgo del propio sistema lo que no se está entendiendo abundando también en el desarrollo que hace PR dice pero si el oro baja ante una caída igualmente ¿qué cobertura? a ver el tema es que si hay una caída en los mercados como hemos visto de 6, 7, 8% en un día de unas acciones de Apple que ha ocurrido o unas acciones de Tesla o unas acciones de Meta que se te vayan y se te vayan por el desagüe y te pierdan 5, 10, 10% el oro las máximas variaciones que puedes tener es 1,5% con lo que puedes transformar tu oro en efectivo para cubrir esas caídas del 15% cuando el oro te cae un 1% y el demás te cae un 15% pues entonces ahí eso es cobertura y otra cuestión más que las acciones están al cotizar en dólares se ven expuestas al efecto de devaluación del dólar también otro ojo y esto es algo es algo es algo que tú coges el Merval comparado contra el peso argentino que maravilloso el Merval sube como un cohete lo comparas contra el dólar y no baja cae y si lo compras contra el Bitcoin cae y si coges el oro para que lo entienda la gente que no lo entiende yo creo que no lo entiende y el riesgo del gobierno que te suban los impuestos te castigue y lo que tú ganas de las de las acciones en vez de 21 te pongas un 30 exacto te confisca el 50% porque claro esto está muy bien las acciones están muy bien mientras no tengas que quitar y venderlas y quitarlo a digamos si haces compraventa de acciones ahí no hay problema pero cuando tú lo quieres quitar a dinero fiat y quieres comprarte una casa porque te puedes llevar una sorpresa de lo que el gobierno te puede meter la mano cobertura contra el sistema exacto es que creo que no se está entendiendo y esta es la percepción totalmente distorsionada del riesgo y esto llevamos décadas con esa percepción del riesgo totalmente que la gente se piensa que no puede pasar mala nada mañana si el gobierno necesita recursos te puede confiscar hasta los canzoncillos que tienes a secar en el en el tendero es que la gente no lo está entendiendo es que la gente no entiende el riesgo del gobierno y el riesgo de que pueda haber una guerra y el riesgo riesgo es que a lo mejor lo que yo digo no es lo que lo que te mete en problema lo que estás mirando es lo que no miras lo que te está metiendo lo que te puede meter en problema y esta es la realidad cuando yo hablo de cobertura hablo de cobertura contra el sistema yo no compro el oro para obtener rendimientos yo compro el oro para en el futuro y si tú coges el oro a futuro ves como el oro lleva una pendiente siempre al alza el precio del oro tiene sus fases de caídas ascensos etcétera de más volatilidad que con respeto a otros activos el oro es menos volátil es que la gente no está entendiendo el problema y yo le invito a la gente que lea historia económica y sobre todo que lea el siglo III del imperio romano porque entonces va a entender muchas cosas va a entender absolutamente muchas cosas y esa es la realidad esa es la realidad Dani y yo creo que la gente pues creo que la gente pues no sé creo que está viviendo en una burbuja que no se entiende si PR dice dice que él confiscó el oro ¿y qué te crees? ¿que no te puede confiscar tu dinero en acciones? técnicamente es que es más fácil confiscar incluso lo primero lo primero es que el oro no te lo pueden confiscar si no saben que lo tienes eso es el número uno la número dos es que tienen que ir casa por casa casa por casa buscando oro a ver si tienes o no tienes eso se intentó hacer en Estados Unidos como todo el mundo sabe la parte del Enactment Act de Roosevelt etcétera etcétera con un éxito extremadamente limitado es decir prácticamente únicamente el 20-25% lo entregó voluntariamente porque bueno pues creían en el Estado luego dejaron de creer cuando al año siguiente les pasó de 25 dólares a 35 el dólar el oro o sea eso ya fue dejaron de creer y después pues básicamente el resto del oro se quedó en manos privadas de hecho la prueba principal de que no tuvo nada de éxito es que ahora mismo se puede encontrar cualquier moneda de oro entre 1830 americana estoy hablando y 1933 puedes encontrar cualquier moneda de oro hay un mercado absolutamente brutal porque las que efectivamente se decomisaron o se ha entregado voluntariamente fueron a fundir y hacer lingotitos pero ahora mismo entras en eBay y pones moneda americana oro y tienes lo que quieras un mercado absolutamente salvaje no tuvo mucho éxito el amigo aparte las acciones están registradas que las compra que no las compra es que creo que no se está entendiendo el problema creo que no se está entendiendo el problema es el que tiene acciones que no se tiene un más problema que el que tiene oro yo creo que no se está entendiendo es que para congelar un broker solo queda un botón para ir a por tu oro tiene que irte a casa con dos y tres voy a dejarlo claro para que la gente sepa a lo que está jugando porque esto ya esto ya es cosa más seria banco suizo central suizo dice que desvincula el franco suizo del euro lo que pasó fue que quebraron brokers es decir tu dinero en el broker muchos le debían dinero al broker mucho cuidado mucho cuidado con estas cuestiones que se está queriendo hacer como se está teniendo una confianza excesiva en el sistema y lo que tú dices un broker se puede apagar mañana mismo y como tengas millones en acciones a ver cómo lo quitas ese es el tema te hacen una congelación de activos que lo estamos viendo lo han hecho con Rusia por ejemplo activos rusos en extranjero en dólares que pueden ser acciones de Apple se han sido congeladas por ejemplo que pueden ser acciones de Apple o pueden ser cualquier otra cosa se les da a un botoncito congelación de activos ya no puedes sacar no puedes tener pero ojo en el otro lado también funciona al revés hay muchos compañeros del Fintuit en español que tenían acciones que es en Rusia Gazprom por ejemplo Lukoil en grandes empresas rusas que están congeladas lógicamente desde el extranjero Rusia ha congelado activos también de extranjeros en cuanto a a nivel bolsa y tienen acciones congeladas sin edie sin edie que no pueden ni vender ni comprar ya os contaremos hasta cuándo hasta que decida Putin que se acaba todo o que no o que sí es decir deja de depender de ti mismo el oro que tienes en la mano solo depende de ti bueno Dani pues muchas gracias si quieres repetir a la gente para que sepa lo de tu Patreon nada pues fácil Patreon oro plata simplemente dragón oro plata entráis en Patreon Google y entráis y veis el vídeo y si os convence pues encantado de teneros allí y si no ya sabéis doscientos y pico vídeos gratuitos que estamos sacando todas las semanas cada semana religiosamente uno o dos vídeos gratuitos en donde hablamos pues eso de oro de plata de pues esto de economía y de un montón de cositas que espero que compartáis con nosotros pues muchas gracias Dani y muchas gracias por haber aceptado y como siempre digo estás invitado a volver al canal siempre que quieras Diego sabes que a mí vamos aunque me pongas aquí de aguador lo que haga falta yo aquí siempre que me dices que me venga aquí me vengo perfecto y un placer como siempre hablar contigo muchas gracias Dani hoy otro directo espectacular de mucha calidad de los que vienen esta semana bueno para la semana sí bueno la semana hay directos y hay una entrevista con Scott Skirp el lunes va a estar José Basagoiti y Diego Puertas en el canal así que también otra charla de nivel y nada agradecerte a ti Dani y agradecer a todos los que habéis estado en el directo como tú estás en Ecuador Dani que tengas tienes más margen aún de fin de semana así que tengas buen fin de semana y a los invitados muchas gracias por haber bueno a los espectadores perdón que habéis estado en el canal en el directo muchas gracias por haber estado en directo seguramente en diferido habrá mucha mucha más gente viéndolo y nada pues muchas gracias a todos y nos vemos en lunes así que venga chao amigos chao hasta luego hasta luego gracias a todos por estar ahí